muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal hoy vamos a empezar a analizar el caso de daniel sancho hoy empezamos con el capítulo cero vamos a adentrarnos al pasado daniel sancho y por qué acabó cometiendo ese crimen también vamos a analizar la vida anterior de ewing arrieta y por qué fueron a tailandia juntos y acabó todo como acabó muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias como os decía por estar otro día más aquí en el canal vamos a empezar con una serie de capítulos que vamos a intentar analizar el antes y el ahora el antes de daniel sancho y el antes de ewing arrieta y el ahora que va a ser el juicio hoy empezamos con el capítulo cero mañana como podéis entender empezaremos con el capítulo uno porque mañana dará comienzo el juicio mañana día 9 de abril dará el comienzo el juicio en samui se viene un juicio apasionante se viene un juicio con mucha intriga la parte de la defensa traerá a muchos testigos para declarar a favor de daniel sancho y veremos a ver cómo queda todo hoy por ejemplo por la mañana hemos escuchado la rueda de prensa del abogado de ewing arrieta y y también bueno con el canal también de un compañero que es trium también ha estado hablando en exclusiva en su canal y la verdad es que nos ha dado muchos detalles y muchísima información de lo que puede llegar a ocurrir a partir de mañana será apasionante ya os digo por aquí por la mañana sabremos qué es lo que está ocurriendo y por la tarde noche estaremos aquí debatiéndolo y analizándolo con quién con los mejores profesionales como los que nos van a acompañar esta noche aquí ya podéis ver a los que se apuntan a este primer asalto al capítulo cero no es otro que lesmes buenas noches ábrete el micro lesmes ahora sí bien ahora sí hola buenas noches abogado estar aquí de nuevo colaborar en este canal abogado quiero que quede claro que luego nos van confundiendo el otro día con félix ríos nos decían no es abogado es abogado digo no no es abogado buenas noches felix tienes el micro cerrado a ver buenas noches qué tal cómo estáis todos sí criminólogo criminólogo y perito judicial abogado gracias a dios por ahora no pero como te vieron con la corbata yo creo que has visto lo que son los tópicos por eso hoy me he puesto el suéter para que no haya confusión exacto buenas noches félix y conocido ya aquí en el canal sobradamente el doctor ramiro psicólogo criminólogo también ramiro buenas noches hola buenas noches buenas noches a todos se nos viene unos días apasionantes para sobre todo para los que sois amantes de la criminología para los que soléis estudiar casos de criminología y soléis analizar este tipo de perfiles además con todo lo que se ha dicho con todo lo que se ha vivido en los últimos meses sobre todo por lo que se ha dicho por una parte y por otra este juicio viene a ser primordial para esclarecer todo lo que ocurrió y todos los hechos que pasaron en aquel momento hoy vamos a hacer un repaso en el en el canal vamos a hacer un repaso vamos a analizar todo lo que ocurrió antes de que empiece el juicio para poder ponernos en antecedentes para que mañana cuando estemos delante del juicio cuando empecemos a analizar todo el juicio sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió os vamos a traer muchos clips para que podáis ver la cronología de todo lo sucedido y con la intervención de los expertos que hoy nos acompañan poder analizar parar en el momento exacto y poder analizar todo lo que ocurre antes de nada yo creo que todo el mundo sabe exactamente qué es lo lo que pasó el pasado 2 de agosto del año 2023 daniel sancho comete un crimen con edwin arrieta ese crimen es acabar con la vida de edwin arrieta descuartizarlo repartirlo por la isla de copagán y tirar restos también al mar esto es el motivo principal de lo que sucede aparte de a partir de ahí se empieza a analizar todo mucho más la policía acaba echando el cerco encima de daniel sancho daniel sancho acaba confesando ese crimen se ha dicho que por parte de la defensa de daniel sancho que daniel sancho fue presionado para tener que declararse culpable veremos a ver qué es lo que pasa en el juicio pero daniel sancho dio muchos detalles de todo lo que había pasado daniel sancho en aquel momento tenía 29 años ewin arrieta ahora me vais a corregir si lo digo mal 42 años creo que sí 42 años es que no sabía ahora si eran 42 o 44 42 años y cirujano de profesión reconocido en colombia y en chile y desapareció esa ese día 2 de agosto del 2023 la policía encontró restos en un vertedero y la hermana gracias a la hermana de win arrieta la policía empezó a sospechar de daniel sancho porque la hermana avisó a la policía que su hermano había desaparecido empiezo por aquí si os parece si no hubiera sido por la hermana que se hubiera puesto mucho hincapié en en poder saber dónde estaba su hermano vosotros pensáis que a día de hoy ocho meses después casi se hubiera encontrado o se hubiera hubieran culpabilizado a daniel sancho del crimen probablemente no probablemente hubiera pasado desapercibido no hubiera habido conexión con daniel sancho si la hermana no insiste y la investigación se realiza en esas primeras horas que cuando el más eficaz es una investigación al cabo de un tiempo de unos meses hubieran aparecido restos humanos no se atribuye no se podría atribuir de quién son no sabemos tampoco cuántas personas desaparecen en tailandia pero suponemos que si desaparecen personas en tailandia desaparecen en todo el mundo en tailandia también entonces bueno quedaría en una base de datos ahí de desaparecidos y nadie lo podría vincular a a la persona a la que son entonces daniel sancho se hubiera ido de tailandia tranquilamente nadie le vincularía con arrieta y hubiera sido un crimen más sin resolver yo pienso eso rápido estoy de acuerdo con el mes pero aún más y yo creo que se hubiese vinculado a daniel sancho pero con la desaparición de erwin arrieta pero efectivamente pues la habitación donde se hospedaron si es que se hubiese podido llegar a localizar hubiese tardado mucho en inspeccionarse ya se hubiesen borrado los vestigios ya daniel sancho estaría preparado para dar excusas o coartadas recordar que enseguida se fue a una fiesta con otra amiga con lo cual le podía haber dado un margen de coartada más o menos importante y no sé si hubiesen aparecido los restos si hubiesen aparecido pues a lo mejor nadie los hubiese vinculado inicialmente con el tema de de una rieta hay que tener en cuenta que seguramente la base de datos que tiene sobre personas desaparecidas y restos humanos sin identificar que hay en tailandia no será como la que tiene españa que a su vez se comparte por un convenio que se llama el convenio de prun con otros países o sea allí vete tú a saber sabes lo que aparecería entonces yo creo que a mejor daniel sancho si hubiese sido entre comillas investigado pero muy de perfil porque en el entorno de edwin él sí había comentado que se iba a reunir con él o por lo menos que tenía una cierta relación con él y demás lo que pasa que yo creo que esto hubiese terminado con algo así como la familia de edwin arrieta contratando investigadores que pudieran ir a tailandia que pudieran averiguar algo ya todo lo pasado y hubiese sido mucho más complicado yo creo que por por eso y es lo que creo que es uno de los temas sobre lo que va a pivotar el día de hoy nos vamos a dar cuenta de que no fue aleatorio el que daniel sancho escogiera ir a tailandia para tener este encuentro no sobre todo teniendo presente que todos tenemos más o menos la hipótesis de que todo este asunto fue premeditado con cierta antelación claro pero además es que una vez que pase un tiempo y se denuncia la desaparición de arrieta dónde lo denunciarían cuál sería la jurisdicción competente tailandia hombre yo creo que se hubiesen ido a seguir se hubiesen ido seguramente los familiares a denunciarlo en su país en su país hubiese hecho gestiones con la embajada la embajada hubiese mandado ahí alguien que tú sabes lo que hubiese podido averiguar en fin eso meses y podían haber meses y meses y claro todos sabemos que si llegan meses al cabo de meses una cosa así como muy diluida tailandia suficiente suficientes problemas tienen en la mesa ahora como para venir un extranjero que ha venido aquí que se ha perdido y se ha perdido aquí es que claro sería casi imposible dar solución a ese caso o sea de hecho de hecho fíjate el esme y lo estaba comentando dani si no hubiese ocurrido esa llamada de la hermana o sea si la hermana no hubiese estado pendiente este tema hubiese quedado así totalmente totalmente de acuerdo yo creo que yo creo que aquí la la medalla de este caso se la lleva la hermana no por por el todo el trabajo intuitivo que ella vivió la unión que tenían que había entre hermanos esa unión familiar que está demostrando la familia rieta y que siempre ha existido y seguirá existiendo por supuesto entonces esa intuición y ese trabajo que hizo la hermana y la amiga ha sido pues fundamental en este caso para estar en el punto en que estamos de lo contrario estaríamos con las manos vacías ese bungalows hubiese limpiado se hubiese utilizado por otros turistas las pruebas en este caso hubiesen desaparecido una a una en cascada y no tendríamos aquí ninguna evidencia para juzgar en este momento no fíjate o fijaros todos luís garrido que estuvo el otro día aquí que conoce sobradamente tailandia una de las cosas que nos dijo es que cuando desaparece o cuando encuentran muerto a un turista lo primero que dicen la primera hipótesis es que se ha suicidado vale para quitarse de encima el seguimiento de la prensa que el país quede en mal nombre no porque al final tú lo sabes bien ramiro se comentan muchos crímenes en tailandia y sobre todo con turistas luís nos hablaba de casos muy conocidos que habían sucedido también en tailandia y que al final también acabaron resolviéndolos pero que otros casos quedaron siempre en el aire porque al final la policía siempre decía no 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 esto seguramente ha sido un suicidio y lo dejaban pasar hay muchos casos dan y por supuesto hay una leyenda negra sobre tailandia y especialmente sobre la isla de tao y en internet cualquiera que busque sobre los crímenes de la isla de tao lo llaman la isla del crimen y es lo que acabas de mencionar no generalmente se dice un suicidio más y luego se hace la investigación para que esto no dañe digamos todo el marketing turístico y la forma de vida no la reputación de una isla porque es que no se puede no se le puede echar a la espalda a una comunidad como tailandia que que allí sucede estas cosas pero suceden no como leyenda al parecer y en la vida real nos vamos poco a poco enterando cada año dos tres crímenes que dan la vuelta al mundo no justo lo que dices que dan la vuelta al mundo cuando otros suceden que se quedan en el aire no entonces vosotros pensáis que fue por casualidad de elegir tailandia o lo tenía premeditado de elegir tailandia hombre ellos ya bien ellos ya habían estado en tailandia no y quiero decir es un entorno al final yo siempre digo que a pesar de que la gente cree un crimen nunca está completamente premeditado ni completamente improvisado siempre hay mayor cantidad de un elemento en la balanza que de otro entonces donde por cómo se maneja con comodidad daniel pues en un lugar que ya conoce donde ya ha estado donde además pues tiene la convicción de que posiblemente las investigaciones o la policía es más laxa de lo que sería en en otro lugar goza de ese cierto anonimato en el que se puede mover de un lado para otro sin que nadie diga oiga mira pues ahí va daniel sancho y entonces evidentemente dentro de los posibles escenarios que él tenía pues era uno más o menos óptimo también es que tiene que atraer a edwin a un lugar sin sin que edwin tenga algún tipo de sospecha no por lo tanto parece que era el sitio para él óptimo lo que pasa que al final pues le salió el tiro por la culata no pero no fue no fue asaroso el coger tailandia evidentemente sí parece suena a que lo elegió a propósito para para hacerlo también pienso eso suena la isla de al viaje de compromiso al viaje donde se iría a formalizar pues todo lo que luego se comenzó a saber no de la relación y de tanto a nivel de negocios como ni que a nivel afectivo de volverse en pareja de hecho y vivir en y tal pues hay que analizar todos estos procesos toda esta información a ver a dónde llegamos al final ya os digo que todo eso me imagino que saldrá a la luz ahora en las últimas en las próximas fechas en el juicio si os parece vamos a ver la cronología del asesinato y del descuarticiamiento del cirujano colombiano edwin arrieta os voy a compartir la pantalla también para que lo podáis ver vosotros mientras lo vamos viendo todos aquí lo tenemos os la comparto ahí lo tenéis y y vamos a ir analizando también este esta cronología de edwin arrieta y de daniel sancho daniel sancho hijo del actor español rodolfo sancho confesó asesinar y desmembrar a edwin arrieta un cirujano colombiano en tailandia esta es la cronología de los hechos según las autoridades tailandesas julio 31 sancho de 29 años llega a copangán una isla ubicada al sudeste de tailandia y se aloja en el hotel pampiman se registra bajo una reserva a nombre de edwin arrieta hasta el 3 de agosto para la fiesta de luna llena sancho y arrieta se habían conocido tiempo atrás por instagram según el español agosto primero sancho realiza la compra de un cuchillo guantes una esponja una almohadilla de limpieza bolsas de basura y productos de limpieza como lejía agosto 2 llega a la isla edwin arrieta de 44 años sancho lo recoge en el aeropuerto y van a cenar más tarde ese mismo día se produce una pelea en la habitación del hotel según daniel sancho arrieta le pidió mantener relaciones sexuales y en un momento dado se produce una fuerte discusión que acaba con arrieta muerto después según la policía sancho troció el cadáver en 14 fragmentos que repartió en varias bolsas unas las llevó a un vertedero y otras las intentó tirar al mar en el kayak que había adquirido el día anterior agosto 3 sancho deja la habitación del hotel los trabajadores del vertedero del distrito mu 4 de copangán encuentran bolsas con restos de lo que parece una cadera y trozos de intestinos sancho denuncia la desaparición de arrieta agosto 4 hallan las piernas y ropa de arrieta en el mismo vertedero la policía acude a buscar a sancho que en un principio niega su implicación no obstante presenta algunos arañazos y marcas que les hacen sospechar sancho es arrestado agosto 5 la policía tailandesa interroga durante varias horas a daniel sancho pruebas de adn confirman la identidad de arrieta agosto 6 sancho colabora con la policía de copangán para reconstruir lo sucedido agosto 7 sancho es trasladado desde copangán hasta cosa muy para declarar ante el juez agosto 8 un tribunal de cosa muy acusa a sancho de ser el autor del homicidio premeditado de edwin arrieta y de ocultar partes del cuerpo para encubrir la muerte las autoridades aún no han encontrado todas las partes del cuerpo de arrieta y siguen en su búsqueda bueno ya lo habéis visto esa sería la cronología de lo sucedido desde el momento que aterriza daniel sancho en tailandia hasta que lo detienen y pasa a disposición no de la policía fijaros que hay una hay un detalle que la policía ya tienes las primeras sospechas cuando él tiene los arañazos encuentra los arañazos en su cuerpo y las heridas incluso se había cortado parte de un dedo no con el cuchillo se había cortado un parte de un dedo eso es lo que a la policía le hace sospechar de que algo ha ocurrido y algo está pasando pero daniel sancho no digamos no se declara culpable o no asume la culpa en un principio la policía lo arresta y al cabo de las horas es cuando él acaba afirmando de que de que sí de que lo hizo entonces esto demuestra creo yo que bastante de que daniel sancho sí que realizó el asesinato y de que en cierta manera lo tenía premeditado al final hemos visto la compra de esos objetos en el supermercado y en la ferretería que él había comprado y por mucho que la defensa intente ahora decir que esperan un segundito ahora porque sonaba sonaba un ruido que la defensa intente decir que la sierra es para cortar cocos o que las bolsas de basura iban a servir como chubasqueros yo creo que está bastante claro o al menos la sensación es bastante evidente de que estaba todo premeditado que es una de las claves fundamentales no ahora yo creo que les me lo explicará mejor a lo mejor que nosotros pero aquí la base para pensar en un homicidio y no en un asesinato espontáneo digamos un perdón para pensar en un asesinato y no en un homicidio espontáneo es precisamente esa premeditación el hecho de que se haya planificado la comisión del crimen inicialmente cuando la policía lo interroga igual que ocurre aquí a ti te llaman como testigo bueno vamos a preguntarle porque supone que usted pues no sea un señor que está desaparecido evidentemente la policía eran tontas sobre todo si tenían tablas los que lo interrogaron en cuanto vieron por dónde iban los tiros dijeron vamos a apretarlo que en cualquier momento este tío al final nos va a contar lo que ha sucedido porque por mucho que haya sido frío en algún momento a la hora de de planificar la el crimen por mucho que haya sido frío luego en las como lo hemos visto en las reconstrucciones al final en el fraor de la batalla salvo que seas un tío con como se suele llamar taleguero o sea un tío que haya tenido experiencia estando en prisión y llamar bajo un buen interrogatorio policial en caliente es decir al poco tiempo de haber ocurrido el crimen la mayoría de la gente acaba confesando y yo creo que aquí fue lo que lo que sucedió pero inicialmente como no podía ser de otra manera él lo llama a nivel como testigo no digo oiga usted es amigo de este señor está desaparecido estamos buscando como tú dices le empiezan a ver las heridas y dicen espérate más que luego las cámaras enseguida podrían ver alguna cosa ten en cuenta que la policía de tailandia no es como aquí que para ver cámaras de seguridad tienes que pedir la orden te la tienen que dar luego se tienen que descargar los archivos o sea te puede tardar yo tuve un caso de desaparición la semana pasada y apretando mucho se consiguieron en 24 casi 48 horas allí la policía llega al establecimiento y le dice al dueño del súper oiga enséñenme las las cámaras y se las van a enseñar sobre la marcha sabes no no es como aquí claro claro sí así es así en un principio la policía investiga claro el círculo cercano es por donde se empieza la rieta llega y con quien llega aquí conocido es daniel sancho llama en el sancho le interrogan acerca que conoce sobre que de razón del paradero no da razón dice que no sabe evidentemente empiezan a sospechar por las heridas por lo que sea o sea tienen intuición la policía tiene esa intuición es el fato que se dice que le sabe que ve algo raro ve las heridas dice bueno no es del todo claro esta persona hay unas heridas que no nos da razón de que y al cabo de muchas horas pues como se dice vulgarmente se derrota se derrumba se derrota y ya confiesa confiesa pero pero recordemos que a estas horas ya el consulado de colombia tenía información y esa información ya estaba en una estación de policía no entonces eso hace que él se acerque y realmente pues finalmente vaya a poner una denuncia que terminó siendo en en presentarse él digamos en que lo descubriesen y comenzasen a trabajar alrededor de su historia para detectar pues que era él quien había cometido el delito no porque es la hermana ramiro es la hermana o la amiga creo la que incluso llama a daniel y le dice oye pero como que no sabes nada vete por una denuncia ahora mismo lo aprieta y entonces cuando el otro se pone contra la pared dice más vale que vaya yo antes de que vengan a por mí por si acaso y que ya hemos puesto que ya hemos puesto en conocimiento del consulado de que de que el hermano ha desaparecido por lo tanto en ese momento yo creo que ya dijo no puedo salir en cualquier intento de salir de la isla ya aquí ya estoy ya estaba relacionado relacionado yo pienso que su plan era el tiempo o sea él él hace comete el hecho y va pasando el tiempo se degradan los restos humanos cadavéricos se van degradando y pasa el tiempo pasa el tiempo y mientras la investigación echa a andar ya hay ese tiempo que los desvincula a él de los que es lo que no será yo pienso que él le ha fallado eso eso sería interesante les me sabe hasta qué punto él tenía ya comprado por ejemplo el billete de vuelta en qué fecha pensaba regresar si eso lo pensaba improvisar o no su regreso porque porque es curioso y mira cuando cuando doy talleres a los estudiantes siempre les digo el malo bueno el criminal siempre piensa sobre todo en la fase anterior y en la fase del crimen pero lo que lo que siempre descuidan es la fase posterior además la fase posterior piensa en tres detalles pero no se les ocurre decir oye y mi teléfono van a detectar si mi teléfono ha estado operativo aquí y van a detectar si en mis cuentas bancarias va a aparecer que algún día este hombre me hizo mi visum o lo que sea es lo último que se piensa en eso y yo creo que ahí sería interesante con los que lo vamos a conocer en estos días en el juicio saber cuál es que cuál era el plan secundario de la situación post delictual que tenía que tenía en su cabeza daniel yo pienso que aparte de que esté premeditado sólo por hacer un matiz aparte que esté premeditado yo siempre he dicho que este crimen parte de un con perdón por la palabra un encabronamiento de daniel o sea yo creo que daniel tiene un encabronamiento una frustración y es cuando premedita el crimen pero dentro de ese crimen no lo hace tan fríamente como la gente cree y por eso se descuida en ese tipo de detalles perdón que te interrumpí si no yo pienso que si él pensó pero que le falló el tiempo porque hay o sea todos los indicios están que lo iba a hacer y luego si y todos pensamos lo mismo si la policía tarde en encontrar el cadáver más tiempo un mes ya no se le vincula a daniel sancho con el crimen les me sabemos de dónde llegó de dónde voló daniel sancho a la isla pues no lo sé yo creo que fue casi directo no sé si hizo alguna escala si no me equivoco hizo una escala una pareja españoles no consiguió una familia españoles que si no me equivoco si no me equivoco esto lo veremos seguramente en el juicio también salió de las baleares hasta arabia saudí y de arabia saudí hizo el enlace exacto abu dhabi hizo el enlace a tailandia si no me equivoco fue así pero volvemos a lo mismo gracias a la hermana presiona a daniel daniel va a a la policía como de entrada yo creo que todos coincidimos en lo mismo un asesino nunca va a confesar de entrada he sido yo lo único que conozco yo que haya sido así es el asesino de la baraja que fue directamente a la policía y dijo he sido yo he matado yo pero por norma general cuando tú te quieres escapar no vas a decir que eres tú luego el otro día hablando con luis era lo que decíamos un país diferente leyes diferentes idioma muy diferente costumbres muy diferentes pasan las horas y te ves encerrado en un sitio y te ves en un callejón sin salida y es cuando a lo mejor tú tu subconsciente dice tengo que escapar de esto y la única manera de escapar de esto para estar yo tranquilo es confesar no sé esto lo sabrá mejor ramiro que es el psicólogo pero es lo que a mí me dice la norma de que se actuaría de esa manera a ver normalmente perdón antes que te responda ramiro normalmente en un interrogatorio policial tú lo que haces es que le tiendes un puente no o sea tú en el interrogatorio no esperas que el tío te lo admita de todo y te diga soy malo malísimo y he sido yo sino que le dejas un puente abierto no la policía lo que hace es que le dice o sea él empieza a hablar le dice bueno claro pero tú no tenías intención porque en el fondo os peleaste y porque en el fondo entonces tú entras como en dar las justificaciones si eres un poli de la vieja escuela y le vas le vas tendiendo el puente de plata que luego ya las pruebas se cargarán el puente y dirán no no eso de que fue una pelea azarosa y que el otro era homosexual pero tú no y tu virilidad en ese momento se sintió dolida porque además te había estado chantajeando y demás y tal o sea eso luego se rompe con las pruebas pero el policía tiene que darle una vía de decir confiesa pero te voy a dar una excusa para que yo piense que no eres tan malo y toma toma te voy a dar un cigarrillo y toma te voy a dar una taza de té una palma en la espalda sabes vamos yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar o sea el viejo truco de poli bueno poli malo funciona de esa manera perdón sí sí correcto correcto así se va y el paso del tiempo el paso del tiempo va claro va aminorando sus defensas su resistencia en la primera hora la segunda está fuerte con su con su coartada lo va pasando el tiempo y se le va mirando incluso le entran dudas de que la la policía le puede pillar que le puede pillar que le estará pillando claro la policía también es lo que decía en represión en diciendo bueno bueno que es que lo sabemos que estaba contigo es que lo sabemos que va a aparecer y claro ahí llega el momento es el que se derrota que se derrumba y ya porque en el fondo también yo creo que psicológicamente llega un momento en que quiere confesar hay que tener en cuenta que el chute de adrenalina venía de días anteriores no entonces el momento todo el proceso de preparación como dice félix ese momento en que a esta persona se motiva para para llegar a este crimen entonces comienza a trabajar un chute de adrenalina después de cometer el crimen ese ese nivel ese pico de adrenalina se baja entonces ahí entra en ese pozo sin fondo no entonces ahí se siente ya lo hice ya está se siente vacío indefenso y le gustaría en este caso con ese instinto le gustaría volver a reiniciar ese chute de adrenalina pero ya no tiene una víctima adelante entonces ya ahí tiene a la policía que le está cuestionando por el otro lado tiene a la familia entonces aún cae más a ese fondo no entonces entra en un proceso de ensimismamiento comillas porque no hay nada más que le dispare la adrenalina no es curioso todo porque al final una persona yo creo que todos somos iguales al final quiero decir en la manera de pensar en la manera de actuar al final esto es sota caballo y rey una persona que se ve presionada actuará de la misma manera como no sea una persona muy fría que lo haya pensado de antemano pero si no lo has pensado de antemano tu manera de defenderte es es igual para todos y yo creo que daniel en ese caso es lo que se encuentra es un callejón sin salida yo no me quiero imaginar cómo serán allí los calabozos tienen que ser horrorosos encerrados humedad oscuros con la presión de la policía y él yo me imagino que su cerebro es el que dice lo cuento lo cuento y digo que sí que al final he sido yo porque al final estaba viendo que todo iba encauzado hacia él claro cuando ya le ya le tienen todo 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 visto y comienzan a mostrarle imágenes porque tengo entendido que comenzaron a mostrarle imágenes de qué estabas haciendo aquí qué estabas haciendo allí el alquiler de la moto y todo eso pues él ya se vio descubierto y le tocó decir oye sí mira fue esto fue en defensa propia y bueno el rollo que se inventó que creo allí para poder justificar y dejarse llevar por todo el proceso en el que en el que se vio envuelto no en toda la investigación todo todo lo que la policía iba trabajando como dice aquí el compañero no allí pueden utilizar la estrategia que quiera la policía para llegar a la verdad siempre y cuando no burlar el derecho de la persona yo creo que en este caso la policía se cuidan bastante en ello no y una pregunta si lo digo porque pues puede ser interesante no a nivel de que nadie atrás nadie nadie ha trazado ni nadie le ha interesado trazar un perfil psicológico o en general no criminológico conductual de de daniel pero realmente vosotros pensáis que daniel en alguna ocasión había estado en un calabozo en un país entre comillas no del primer mundo o sea daniel toda la vida tiene pinta y no lo digo con desprecio al contrario no que ha vivido un poco protegido con un buen ambiente en fin en un ambiente como muy chic y tal o sea yo no lo veo al tío un tío callejero porque hay veces que te encuentras a tíos que son de hijos de ricos o de clase social alta pero tienen ese ese digamos ese ese conocimiento de los bajos fondos de saberse mover por sitios chungos no lo decimos aquí pero daniel tiene pinta de que tenía un mundo ahí en su cabeza desde hace muchos años muy diferente y de repente se topa con que con que hostia que me voy a dar tal eco en un país del tercer mundo que bueno que aún así me queda el comodín de que mi familia tiene dinero y vamos a ver si conseguimos que esto no no sea tan duro como como parece que va que va a ser pero a él llega un momento en el que pasa de ese mundo ficticio de esa nube en la que lleva yo creo viviendo muchísimos años vale y tiene un top un taponazo contra la realidad digamos y entonces dice espérate no que la realidad es otra no es el modelo cuando se copian las emociones y los sentimientos sino se viven desde dentro entonces cuando se copia ese modelo de imitar emociones y sentimientos pues se termina haciendo este tipo de o desarrollando este tipo de comportamiento ramiro una pregunta para ti que me interesa bastante cuando hablamos de premeditación también la premeditación sería el lanzar partes del cuerpo al de cuerpo al mar por una cuestión de que lanzar las manos y lanzar la cabeza al mar y hacerlo desaparecer allí pues es porque no quieres que ese cuerpo se acabe identificando total es una persona normal vosotros sí porque sois criminólogos y lo habéis estudiado y tal pero una persona normal como yo o los que están ahora mismo en el chat lo último que se te viene a la cabeza es tirar dependiendo qué miembros al mar para hacerlos desaparecer para que no se puedan ser identificados supongo que se ha tomado el trabajo de orientarse de buscar información además había un vídeo de que había hecho un cortometraje creo que había hecho el doctor arrieta donde se desarrollaba un crimen muy parecido al que al que él perpetró entonces por lo tanto ahí ya tenía yo pienso que utilizó ese modelo es muy muy interesante ver ese para quien no lo ha visto el cortometraje ese modelo para hacer llevar a cabo pues su hazaña y poder cubrir un poco querer cubrir un poco sus espaldas no entonces la premeditación el hecho voy a tirar las manos para las huellas digitales voy a tirar tales partes del cuerpo tienen mucho sentido en este caso no de esconder el crimen de salir invicto de todo este proceso no yo creo que yo creo que les mejora me gustaría que lo explicarán pero va a explicar mejor que nosotros desde el punto de vista jurídico que se considera premeditación o no con respecto a la fase posterior al crimen vale y lo digo por lo siguiente claro la premeditación es que cuando tú planifica la comisión de la planificación sí claro entonces la pregunta es algo que ocurra después de la ejecución del crimen de la planificación o no habrá que demostrarlo no yo creo que a lo que tú te refieres ramiro es sobre todo a lo que se llama en criminología conciencia forense es claro claro el siendo consciente de que hay determinados elementos del cuerpo que lo pueden incriminar sobre todo pues algunas partes del cuerpo que no aparecieron tiene la conciencia forense para decir yo me tengo que deshacer de esto y hoy en día tampoco hace no es como antes que antes de los chorizos había un poco de investigación policial y hoy en día hacer y es que hay pues conciencia forense sabe ya todo el mundo es muy difícil que te trinquen en un renuncio hoy en día no sí sí correcto correcto no la premeditación conocida es el preparar o sea el saber lo que quieres hacer y ir a hacerlo o sea todos los medios modos o formas que te lleven a conseguir el crimen que quieres hacer entonces la planificación que lleva a cabo pero lo que pasa es que por eso perdona que tengo matiz lespe para que lo aclares porque a mí me gustaría saberlo o sea se supone que si premeditas el crimen tienes que demostrar que todo lo que ocurre en la fase posterior como por ejemplo también está premeditado porque lo de la el kayak fue improvisado o no ahí me pierdo perdón yo creo que fue yo creo que no fue improvisado porque el kayak lo quería para un fin determinado o sea claro todo 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 lo que se presenta en este caso la acusación la fiscalía es para el crimen compra de sierra compra de cuchillos compra de calla y todo se utiliza para el crimen entonces todo eso lo pensó y lo planeó para el crimen todo eso es premeditación el incluso es premeditación la forma de deshacerse del cadáver porque lo ha premeditado antes para no ser cogido claro para no ser sorprendido y no ser acusado del crimen yo todo es premeditación lo digo claro yo te lo digo porque por ejemplo hay casos donde yo he tenido varios donde se investiga el ordenador de la víctima vale o el teléfono que por cierto en este caso yo creo que la policía tiene sorpresas que vamos a ver porque fijaos que de los teléfonos se ha hablado casi nada o prácticamente nada o sea fijaos que si por ejemplo eh daniel hace una búsqueda a través de google desde su móvil y por ejemplo busca dónde alquilar una piragua pero lo hace tres días antes o el kayak ya significa que efectivamente la fase posterior también la tenía planificada pero claro esa parte hay que demostrarla porque creo que él intentó alquilarla no sé si vosotros os suenan más datos en el sentido en ese sentido creo que él intentó alquilarla dijeron que no y entonces digo pues la compro sí 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 así fue entonces un hablando de con respecto a eso el jueves creo que viene el doctor álvaro soto espero experto en ciberseguridad y todo eso ya nos contará también no nos aclarará todo esto interesante que tú nos estás mencionando félix sería muy interesante llegar a eso porque si se planificó tú dices vale como lo planificó lo planificó él simplemente pensando o habrá habido más aparte de lo de las sierras que es muy evidente lo de las sierras los cuchillos es muy evidente vale pero yo estoy seguro que hay algo más por ahí o sea que tiene que haber los movimientos de dinero de alquilar algo ponerlo a su nombre o no o a nombre de Edwin porque fijaos que la reserva es a nombre de Edwin no es a nombre de él o sea tiene que haber más elementos que nos van a hablar de la fase anterior el acto criminal y la fase posterior como ya estaban planificados pero él va con una cantidad de dinero en efectivo y por ejemplo el kayak lo compra con efectivo me imagino también para no dejar rastro y luego es lo que os decía yo antes el tema de yo puedo entender que a lo mejor en un momento caliente cuando se te va de la mano y matas a una persona el miedo el miedo que te puede llegar a dar el haber acabado con esa persona lo primero que quieres es deshacerte del cuerpo y piensas a lo mejor en descuartizarlo podría ser eso sí que lo puedo entender que a lo mejor podría ser improvisado es decir hostia si he acabado con esta persona me voy a meter en un lío en un país diferente y voy a descuartizarlo pero el de ahí a luego tener la mente fría de deshacerte del cuerpo en vertederos lanzando trozos en varios puntos y sobre todo partes muy concretas del cuerpo al mar para que no pueda ser identificado ahí ya me parece que no es improvisado claro haber preparado ese kayak y haber preparado todo eso ya no hay improvisación o sea el que lo quiera haber improvisado pues mira para otro lado pero realmente toda la evidencia que podemos analizar desde aquí nos lleva a esa conclusión estamos hablando bolsas de basura sobre todo las bolsas de basura para para meter los restos también que es poco lógico que fueran para otra cosa y el papel de embalaje no si hubiese sido un rollo de papel de embalaje digo vale me voy a embalar las croquetas que voy a hacer con el bacalao que voy a pillar pero pero tantos metros de papel de embalaje pues no tienen sentido fijaos que lo que se llama también ya sabes que se utiliza a veces la expresión cuando describimos este tipo de reconstrucciones jurídicamente a veces se le da se llama del deliter criminis no pero tú dices o la defensa va a argumentar no esto era para para grabar un vídeo sobre sobre cocina lo que sea pero tú dices vale qué casualidad qué casualidad que justo los elementos que compró justo son los que utilizó o sea quiero decir hay una conexión y eso es importante o sea no es tan importante que él haya comprado una sierra un cuchillo una bolsa de basura etcétera lo que es importante es que justo esos elementos y no otros son los que son necesarios y los que luego utiliza o sea exactamente utiliza esos mismos elementos para deshacerse del cuerpo entonces la pregunta es qué suerte tuve usted que se le ocurrió se le ocurrió hacer un vídeo y resulta que de repente mata una persona azarosamente dice espera que da la casualidad que hay que comprar justo lo que me hace falta o sea esa es la parte importante esa conexión no tanto los objetos o la compra en sí sino esa conexión porque además podría haber sido más inteligente haber comprado más cosas para disimular o haber comprado menos o haber comprado en diferentes sitios haber las pedido a domicilio que también y buen servicio a domicilio en tailandia pero hubiese quedado registrado seguramente con más testigos también no lo sé tener en cuenta eso es cierto si hubiera comprado una batidora una escurridora o unas sartenes pues sería la corta la válida claro el cuerpo a diferencia que yo he tenido otros casos tuve un caso que yo iba por la defensa y fue me acuerdo un húngaro que asesinó a su mujer y además fue improvisado o sea fue un homicidio y él se deshizo del cuerpo pero él vivía en una casa sanitaria y podía pudo envolver el cuerpo meterlo en el maletero y llevárselo y luego ya fingió que la mujer había sido secuestrada etcétera ok pero es que daniel no puede hacer eso porque está en un apartamento donde donde primero un peso muerto yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la mala suerte de tener que cargar pues a un amigo o a una novia con coma etílico o sea no es lo mismo que cargar un tío consciente y además edwig era un tío más o menos corporento en el sentido de que bueno por mucho que daniel fuera un tío fuerte cargar un peso cuesta y luego a dónde lo saca si eran unos apartamentos y que lo iba a ver gente entonces la única manera que él tenía de deshacerse del cuerpo era desmembrándolo que yo sé que la gente le ha dado mucha bomba y platilla ese tema y que si la frialdad del descuartizamiento no si es que cuando matas a una persona ya lo que pase después moralmente es secundario el detalle muy particular es ponerlo a enfriar en la nevera y ya ese detalle fino es interesante no es que él sabe él sabe él sabe desviesar es al utilizar cuchillos él sabe sobre la conservación de la esto suena morboso pero es verdad sobre la conservación no es tonto se mueve dentro del ámbito que conoce donde se siente más seguro y luego el tema para desangrarlo no desangrarlo bajo el chorro del agua caliente a mí no se me hubiese ocurrido nunca mira que trabajo en el ámbito con todo este tema pero pero un carnicero sabe todas esas cosas y un cocinero desde luego que lo sabe cómo limpiar la carne cómo macerar la carne todo eso se sabe demasiado morboso incluso con la frialdad que él luego ahora vamos a ver el vídeo con la frialdad que él luego se le ve paseando en la playa esposado y señalando dónde exactamente había dejado los trozos de wingarrieta vamos a verlo compartimos la pantalla y lo vemos juntos y le prestamos atención no este no es está la pantalla a ver aquí espera que me he ido yo de pantalla ahora os la comparto aquí la tenemos venga damos al play y lo vemos no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué impresión os da el verlo con esa pasividad, con esa tranquilidad a la hora de ir señalando los sitios donde sabíais? Yo recuerdo, de todas maneras yo creo que Ramiro nos va a ilustrar mejor de ese tema, pero yo recuerdo que a mí lo que más me impactó cuando se conoció el caso, porque de las primeras imágenes que salieron fueron precisamente esas, las primeras imágenes que además estaban sin pixelar, o sea, se veía a él y se le veía con un semblante muy tranquilo. Yo he visto vídeos de reconstrucciones, incluso algunos vídeos que no son públicos, sino que quedan grabados en el juzgado o lo que sea. Y normalmente la gente, es cierto que suele estar bastante más inestable, bastante más nerviosa, o intenta de alguna manera poner expresión de soy un pobre diablo que me he visto vuelto en estas circunstancias. Y es verdad que a mí lo que me llamó la atención, la primera vez que yo conozco del caso de Daniel Sancho, en pleno verano, es precisamente esas expresiones. Por eso creo que hay una parte de esta historia que no conocemos y que a lo mejor no vamos a conocer nunca, en relación a cómo era Daniel Sancho a nivel personal, a nivel emocional y cómo era sobre todo su cociente de frustración, su límite de frustración. Porque yo creo que ahí está la clave de gran parte de muchas de estas cuestiones. O sea, yo creo que emocionalmente, a pesar de que puede llegar momentos en los que efectivamente se derrumbe o lo que sea, no lo veo un tío muy asertivo, no sé si me entendéis. De hecho, creo recordar que en su momento estuvieron rulando por ahí imágenes de que él tenía una cierta fijación con personajes como el Joker, etc. Fijaos que es un personaje, si recordamos por ejemplo la última película que me parece la más interesante sobre el personaje del Joker, de Joaquín Fénix, si no me equivoco. Esa dualidad de yo soy frío, soy tal, pero porque yo he sufrido, porque yo estoy mal y esa frustración la tengo que sacar fuera. Esa fue la lectura que yo hice de esas imágenes. Todo esto a falta de que no se ha hecho un análisis psicológico, porque yo creo que en este caso no le interesa ni a la defensa ni a la acusación. Creo. En este caso, cuando las emociones y los sentimientos se dan o se viven por imitación, pues se tiene este tipo de frialdad, de sentimientos planos, de actitud como si no pasase nada, y entran en un estado casi que de desapego de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando él hace su mirada profunda en el mar, al horizonte y tal, ¿no? Entonces ese es un síntoma de esas emociones calcadas, copiadas, pero que no las vive el sujeto desde su interior, ¿no? Como quien dice, mundo, aquí estoy, es la última vez que estoy fuera y que puedo disfrutar y respirar de este aire y de esta sal marina. Y entonces ahí aparece, digamos, ese narcisismo del cual siempre se ha hablado del personaje, ¿no? Entonces ahí aparece ese narcisismo de alguna manera encubierto y bueno, y todo lo demás que se puede deducir del proceso y del personaje en cuestión, ¿no? Que, claro, muchos de nosotros nos abstenemos de hacer un perfil público en lo privado, por supuesto, que tenemos un perfil de la persona, pero público no, porque en estos casos para hacer un perfil público tienes que tener a la persona enfrente, tienes que tener la responsabilidad de haber hecho todas las pruebas y los análisis correspondientes para hacer ese diagnóstico y ese perfil público psicológico de cualquier persona. Entonces, podemos decir algunos pequeños trozos de eso y analizar esos comportamientos. Y aquí está típicamente plasmado esa frealdad y esos sentimientos y esas sensaciones y experiencias que se dan a través de la imitación. Fijaos que nos hemos saltado una cosa, solo por hacer un apunte, un detalle que yo creo que comentamos poco. Es hijo de actores. Sí. O sea, quiero decir, digo yo que algo, eso algo ha influenciado en su manera de ser o en su manera de relacionarse con los demás o en su conducta. Lo que no sé, porque la verdad que se ha hablado poco de cómo fue la infancia o la adolescencia de Daniel Sancho, pero muchos hijos de actores... Pero él no ha seguido la carrera, no ha seguido la carrera de... Pero no hace falta, tú sabes que si tú eres hijo de cocinero, aunque tú no quieras ser cocinero, te lo vas a hacer de pequeño, por así decirlo. O sea, quiero decir, yo creo que eso algo tiene que influir en su manera de comportarse. Sabemos o conocemos el currículum... ¿Tú piensas, Ramiro, piensas que tiene rasgos psicopáticos? Bueno, entre bambalinas se habla mucho del tema de rasgos psicopáticos y maquiavelismo y todo eso, pero ya te digo, hay que hacer un análisis muy profesional de este caso para llegar a decir que alguien es o no psicópata. Podríamos estar hablando de... Se habla de la psicopatía integrada, es más, se habla que en España o en muchos países hay 6 millones, 5 millones, 7 millones de psicópatas integrados. Entonces, tenemos que hacer como todo un estudio y llegar en este momento a lanzar, digamos, un perfil no es ético, pero sí nos vamos dando cuenta, vamos observando esos comportamientos y la gente va haciendo, pues, llevándose una idea de qué tipo de personalidad tiene o tenemos cada uno de nosotros. porque te pueden estudiar a ti, a mí, a cualquiera, en nuestras apariciones públicas y pueden decir, esta persona es tal o cual, ¿no? Las personas que saben y que eso tienen experticia en el análisis de la personalidad y de todas las patologías que se pueden desprender de... y con notaciones del desarrollo del medio ambiente y de la crianza familiar, ¿no? Yo creo que en el tema... Yo creo que hay una serie de elementos, perdón, Dani. Sí. Estando de acuerdo con Ramiro, o sea, que evidentemente cuando tú haces una exploración clínica de un sujeto con muchas sesiones, le pasas muchas pruebas y tal, pues ahí lo cuadras, ¿no? O lo bordas. Pero es verdad que, por ejemplo, la prefibrilación criminal, tal y como la conocemos desde el punto de vista de la conducta, de cuando hemos visto series con momentos criminales, etc., al final, la conducta es la que habla de nosotros. Entonces, es cierto que hay elementos aquí que nos faltan porque no tenemos datos directos de la investigación, son los que han trascendido. Pero o sea, hay una serie de elementos bases que son indiscutibles. Primero, que es hijo de un matrimonio de dos actores que además creo que ha sido bastante conflictivo, pues no sé si la separación o por lo menos la situación actual. Que a cualquiera le rebasa esta situación. Segundo, que da la apariencia de que es una persona que durante toda su vida no ha tenido problemas con llegar a fin de mes, entiendo yo, teniendo los padres que tiene, que ha iniciado proyectos pero que nunca los ha terminado o no los ha terminado de una manera muy satisfactoria. Porque fijaos que, teniendo en cuenta el empaque y las relaciones de su familia, si él fuera bueno, podría estar ahora mismo montadísimo en el dólar, ¿no? Sí. Y sin embargo... Y en la fama. Claro, y sin embargo parece que ha vivido una vida un poco más frívola, más de fiestas, más de esto, más del otro. Pero esa identificación con el personaje del Joker, entre comillas, en alguna ocasión, esa frialdad que hemos visto después, esta frustración y sobre todo, lo oscuro de esta historia en el sentido de que siempre tiene un componente un poco turbio de un chico joven, guapo y atractivo, que por cuestiones de dinero que están entremezcladas, que ya veremos a qué nivel, tiene relación con un señor que además es de su mismo sexo, que es mayor que él y que tienen proyectos de montar algún negocio. O sea, quiero decir, toda esa conducta que estamos viendo nos está dando mucha información de cómo es Daniel y hasta qué punto está dispuesto a hacer cosas por conseguir su objetivo y hasta qué punto puede sentirse frustrado por no conseguirlo. O sea, no tenemos una evaluación clínica, propiamente dicho, pero desde luego aquí hay un montón de datos que nos hacen ver por dónde van los tiros, digo yo. Yo sí, sí. Sí, todas ellas juntas sí. Todas llegan a una por separado, entran dentro de la normalidad. Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Félix y para mí es un psicópata de manual. Para mí es un psicópata de manual. Aunque no se pueda decir, porque como bien dice Ramiro, hay que analizarlo y tenerlo enfrente y poder saber, incluso hasta el grado realmente de psicopatía que padece, pero si tú te basas en él, en sus formas, maneras, la mentira compulsiva, el narcisismo que tiene, mira sus redes sociales, ahora ya no, porque están cerradas, pero era él, 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 él y él. Siempre ha sido él. Y claro, te das cuenta de que dependiendo de esos perfiles, si los vas sumando, al final te va dando una respuesta y esa respuesta es que es un perfil psicópata. Ahora bien, entiendo que no se pueda decir, yo sí, pero entiendo que un doctor que lo analice solamente por lo que ha visto en televisión o por lo que ha visto en redes sociales no lo pueda hacer. Pero yo sí que lo puedo hacer, en el sentido de que yo puedo dar mi punto de vista y mi impresión, porque mi carrera no es la de psicología, ¿no? Y entiendo muy bien a Ramiro de que en ese sentido él tenga que protegerse y que diga, no, 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 yo necesito tenerlo enfrente 5, 10, 15, 20 veces para acabar de analizarlo. Seguramente Ramiro, seguramente, lo tiene clarísimo que es un psicópata, pero no el nivel de psicopatía que puede llegar a tener. Que todos tenemos rasgos, Dani, que todos tenemos rasgos psicopáticos en algún punto. Pero yo creo que Daniel también tiene algunas papeletas posiblemente más que nosotros en algunos aspectos. Tampoco es importante, porque yo creo que también, es que muchas veces parece que queda muy bien cinematográficamente cuando hablamos de un caso a nivel de suceso. Ah, pues es que un psicópata, yo que en alguna ocasión he hablado en prisión y fuera de prisión con gente que son realmente psicópatas, pero de verdad, diagnosticados incluso. Y te digo que al final tampoco jurídicamente es importante, porque el que tú seas psicópata te va a caer la misma pena. O sea, que tampoco pasa nada. O sea, lo único es que no. Lo que pasa es que tenemos, el ser humano tiene la necesidad, todos lo tenemos, de pensar que el que comete un crimen y además lo hace de esa manera, es diferente a nosotros. Entonces, ¿cómo me escudo yo de pensar que yo no haría algo así? Pues porque él es un psicópata. Pero realmente, la mayoría de los crímenes y los que tenemos un poquito de vidilla en ese sentido, los comete gente normal. O sea, la gente mata a otra gente desde Caín y Abel, ¿vale? O sea, que esto es una cosa normal. El asesinato es una conducta adaptativa, nos guste o no nos guste, y se utiliza para resolver un problema y un conflicto. Otra cosa es que haya gente que lo haga de una manera un poco diferente a nosotros y que nos sorprenda. Pero esas etiquetas, en muchas ocasiones las hemos creado para nosotros sentirnos seguros, ¿no? Para pensar que es que nuestro vecino, fíjate tú, nuestro vecino al que salvamos por la mañana, o es que el pobre no. Claro, no, es que era un psicópata y por eso mató a su mujer, a sus hijos, o a su amigo, o a su pariente, o lo que sea. Eso podría ser una justificación casi que, en algunos casos, casi que positiva a nivel social. No, es que el pobre era psicópata y mira, tenía todo este lío en la cabeza y tal y tal, ¿no? Entonces, eso en muchos casos se ha sido utilizado en beneficio para justificar ciertos crímenes y tal. Pero en este caso es una persona, yo lo veo una persona, digamos, entre la media, una persona normal. ¿Qué ibas a decirle, Emel? ¿Que te cortamos? Sí, que en los crímenes hay varios tipos de crímenes y es un delito muchas veces precipitante, ¿no? Que interviene la propia víctima y muchos son pasionales y del entorno. Pero el psicópata lo que caracteriza al psicópata es la ausencia de empatía y de sentimientos y de remordimientos. En mayor o menor grado, claro, un psicópata puro es un killer, un killer serial, ¿no? Un asesino en serie. Pero sin llegar a tener esa esencia de empatía hay muchos grados, diferentes grados. Claro, si hubiese llegado a ese nivel top, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Uno de los casos donde yo intervino, que es el de María Ángeles Molina, alias Angie, ¿vale? Que cometió dos asesinatos. Yo hablé con los mozos de cuadra cuando lo interrogaron y me dijeron Mira, Félix, es que a la tía no se le movía ninguna pestaña. O sea, ella sí que, entre comillas, se supone que se ha catalogado en muchas ocasiones a ese nivel. Daniel, sin embargo, al final confiesa, ¿vale? Al final confiesa. Es decir, él tiene algunos rasgos, como tiene pinta de que hay por ahí algo escondido a nivel conductual, ¿vale? Pero no llega a un nivel top, por así decirlo. Pero está claro que, bueno, que tuvo su frialdad, su planificación, su luego, su saber estar, entre comillas. En fin, de todas maneras, lo vamos a ver en el juicio. Yo creo que, tal y como vemos el desarrollo del juicio, que es lo interesante y lo que nos lleva hoy a reunirnos, vamos a ver muchas reacciones, vamos a ver cuando dé su versión, cuando hable, todo eso. Bueno, no lo vamos a ver, pero nos lo van a contar, ¿vale? Y eso va a ser interesante. Va a ser interesante porque nos va a ayudar a terminar de configurar esos rangos de personalidad, ¿no? Sí, los indicios o los que conocemos hasta ahora nos da una impresión de que tiene un egocentrismo sacervado. Es él, 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 ¿no? Lo que se ha dicho. Las redes sociales era él, él es un niño guapo, un triunfador, un niño bien. Y sí. Yo siempre le digo a este. Perdona. ¿Por qué le ha matado? ¿Por qué? Claro, si fuera una explicación de un psicopata que se enfrenta a un conflicto y lo resuelve de esa manera. No tiene otra manera de resolverlo. Algo que le molesta se lo quita de en medio. Sin remordimientos. Claro, el proceso posterior de por qué se derrota, por qué lo cogen, todo lo demás, ya es otra cosa. Porque también algún grado de sentimiento tendrá, y de emoción. Ramiro, ¿querías añadir algo? Es joven, yo siempre digo en mis conceptos, es joven y está en proceso de maduración. Entonces hay que ver todo lo que sale ahora y toda la información, todas las evidencias, y luego pues llegaremos a conclusiones certeras posiblemente. Te quería decir, Félix, creo que Angie, ella sí que está, bueno, ella es psicópata. Creo que los médicos llegaron a esa relación. No se le hizo nunca ningún diagnóstico. En prisión se le hizo algo, pero vamos, la opinión generalizada de todos los expertos por los actos, por cómo lo desarrolló, por, no sé, temas interrogatorios, o sea, personas, yo hablé con muchas personas que la conocieron, se da por hecho, se da por hecho, aunque no sea diagnosticado. Porque Angie tuvo un problema con Rosa Peral en prisión, si no me equivoco, que fue que entre ellas estaban siempre hablando de quién era la que más aparecía en el programa Crímenes, porque Rosa Peral tiene cuatro capítulos en Crímenes y además se le hizo un documental en Netflix, y Angie no, Angie tiene solamente uno o dos programas en el programa Crímenes. Esa parte no la conozco, pero vamos, tela marinera. Sí, pero entre las dos, te hablo de que en menudo dos perfiles, porque el de Rosa Peral también da para un directo largo para poder analizar. Siempre que hablamos de psicópatas, hablamos de psicópatas varones. No, 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 ahí hay de todo. Hay cada una por ahí que agüita. Las mujeres también matan, ¿sabes? Lo que pasa es que las mujeres son más... Yo siempre digo que matan mejor, y por eso las italianas aparecen menos, ¿sabes? Pero matan mejor, yo lo tengo clarísimo. Y si no hacen, ¿qué otros matan? Sí, sí, sí. Vamos a seguir porque antes estabais hablando de la compra en el supermercado. No pensáis, ahora vamos a ver un vídeo de ese momento exacto en que él está comprando en el supermercado, pero no pensáis realmente que a él lo que se le escapa es que esa isla de Copagán está llena de cámaras y él es una de las cosas en las que no cae y por eso le cogen en cada momento en el que él va en moto, va al hotel, coge las bolsas o incluso dentro de los supermercados comprando todo lo que tiene que comprar porque es cierto de que parece que todo lo tenía muy preparado, pero comete errores. Y esto, tanto Félix como... Pero Dani, ¿sabes lo que pasa? Es que él no piensa que lo van a grabar al día siguiente o que van a ver las grabaciones. Él piensa que la investigación por la desaparición de Edwin se hubiese iniciado semanas después y semanas después a lo mejor la mitad de esas grabaciones no hubiesen aparecido porque estarían machacadas o no se podría haber interpretado un intervalo temporal donde buscar y si hubiesen tenido que tirar, pues horas y horas y horas buscando. Entonces, por eso lo hace, no porque se descuide, sino porque le da igual. Él piensa que nadie va a buscar a Edwin al día siguiente ni a los dos bien. Él lo hace por descarte, o sea, para él eso no tenía importancia. Claro que tuvo importancia a la hora de ir a recoger a Edwin al puerto, a aeropuerto, donde no se dejó ver en la cámara, ¿no? Donde se quedó fuera y no fue captado por las cámaras. Allí sí que tuvo el cuidado de no dejarse ver de las cámaras, de no dejarse grabar. Vamos a ver ese pequeño vídeo. Nada, dura 31 segundos, pero creo que también es interesante para ver el momento en que Daniel Sancho compra todos esos accesorios, artilugios, en el supermercado o ferretería. Vamos a verlo. Un segundo que os comparto la pantalla. Ahí lo tenéis. Ahí lo habéis visto, cómo compra todo. Hemos visto las bolsas de basura, guantes, el cuchillo grande. Luego en otro sitio compra la sierra. Y bueno, lo que estabais comentando antes, no disimula. No compra otros accesorios para decir, bueno, pues sí, iba a cocinar. Estoy comprando otras cosas para cocinar. Una olla, unas sartenes. No, 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 no. Va directamente a la carne. La carne, una vaca, porque con esa sierra y esos cuchillos, como mínimo una vaca. No sé qué pensáis. Sí, él pensaba, es lo que se ha comentado. Él pensaba que no se iba a vincular las imágenes con los hechos. Se iba a empezar la investigación. Unas semanas después, la desaparición, la policía, no pondría incluso mucho interés, porque un extranjero que desaparece, que denuncia su desaparición, no va a perder mucho tiempo tampoco, porque si no hay cadáver, no hay muerto. Entonces, si desaparece, bueno, claro, lo conecta la rapidez de la denuncia de la hermana y la policía se pone a investigar. Y en ese momento, el único acompañante y conocido era él. Y la policía investiga el entorno de él, el entorno de Daniel Sancho, porque es la óptima persona que contactó con él. Y claro, aparecen esas imágenes. Pero es cierto lo que dice Félix. Él contaba con que no, con que hasta dentro de unas semanas no se iban a ver. Y actúa con normalidad. Esas imágenes, sin vincularla a nada, pasan por alto. Es una compra normal, como cientos y cientos de clientes de un supermercado. En este caso, sería interesante saber en qué momento tiene lugar lo que se llama, lo que me acuerdo que llamábamos cuando yo estudiaba, el suceso originario o el desencadenante. ¿Cuál es el momento? Porque decimos, lo planificó, pero ¿con cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es el día en el que Dani dice, voy a acabar con este tío y voy a empezar a planificarlo? Cuando empieza el intercriminis, este que lo llamamos, ¿no? Cuando se toma la decisión de decir, venga, voy para adelante y ahora voy a hacer los actos preparatorios. O sea, es interesante porque no lo sabemos. Sabemos por lo menos que fue con esa compra, tal vez con citarse en Tailandia. Pero ¿desde cuándo le estaba dando el run-run este otro? Ya, ya. Yo creo que... Y acción de liberación-resolución, ¿no? ¿Cuándo? Mucho antes. ¿Por qué? ¿Cuándo y por qué? Yo tengo una hipótesis. No sé si lo queréis escuchar. A ver, mi hipótesis. Ahí comienza cuando el señor Arrieta, el doctor Arrieta, decide venirse a vivir a España, específicamente en la ciudad de Barcelona. Ahí comienza todo. ¿Por qué? Cuando le dice, estoy homologando mi título, estoy tal, porque hay toda una serie de sucesos, de circunstancias, de negocios y de cuestiones que no fueron llevadas a cabo. Y de las cuales la otra persona tendría que dar razón de todo lo que se había programado y se había querido hacer. Entonces, cuando te dicen, oye, es que nos vamos a vivir a Barcelona, nos vamos a ser pareja de hecho, vas a tener que mostrarte al mundo tal y como verdaderamente eres. Y además me tienes que dar cuentas. Entonces, ahí yo creo que ahí comienza ese... ¿Tú crees que fue por salir de un callejón sin salida por parte de Daniel o fue porque Daniel se llevó una decepción pensando? Porque era la hipótesis que yo hasta ahora estaba pensando también. Se llevó una decepción en el sentido de que pensó que Edwin era una persona a lo mejor más solvente económicamente, que lo iba a poder apoyar más en los negocios y que a lo mejor lo que estaba haciendo era estirando el chicle, entre comillas, ¿no? No, no, no. ¿Tú piensas que fue por ahí? Sí, sí, sí. Es y era una persona solvente, ¿no? Aunque las noticieras y todo eso se diga que no, pero sí que hay recursos, sí que habían recursos y habían planes y muchas cosas. Pero al nivel... Sí, sí, sí. Y ahí aparece este proceso. Pero yo creo... Yo, para... Bueno, eso está bien. Y que siga de precedente, Ramiro. No estoy de acuerdo con... Me encanta, me encanta que no sea... Claro, porque yo creo que, claro, tú has hablado, bueno, has hablado, tienes conocimiento por la parte de Colombia, claro. El entorno o esos sectores a lo mejor lo que te van a decir es, no, no, Edwin era un tío solvente, era un tío con dinero, era tal, y va a llegar allí y va a decir, bueno, nos casamos, no nos casamos, vivimos juntos, sales del armario públicamente, no sales del armario. ¿Qué pasa con los negocios que quería que yo iba a poner dinero? O sea, yo entiendo esa parte porque es la parte que Colombia te va a decir, porque de hecho, incluso sabes que el tema de la homosexualidad de Edwin no era una cosa, entre comillas, consabida a nivel familiar o sería lo típico, ¿no? De que de eso se hablaba, o sea, no se hablaba, pero se sabía, ¿no? Pero, claro, la frustración, porque también tengo una cosa, Daniel podía haber dicho, mira, no a todo y me quito del medio, o sea, no hacía falta matar a Edwin para eso. Pero ya habían cuentas e historias de por medio las cuales... Yo creo que, mira, por muy mal que le saliera económicamente a Daniel la jugada, él podía haber respondido y si no a sus padres. O sea, yo creo, yo creo que ese no es motivo suficiente. Yo veo en este crimen un tema más personal y un tema más de indignación por parte de Daniel. No lo sé, es mi teoría, ¿eh? Pero me gusta que tengamos diferentes puntos de vista. No, claro, tenemos que seguir... Lepe, se empata, Lepe, se empata. ¿Cuánto dinero se dice que había... ¿Cuánto dinero se dice que había... le había dado a Rieta, a Sancho? ¿Se ha especulado con cifras? Se ha especulado con cifras de medio millón, más de medio millón, historias para negocios y demás. Pero nunca quedaba mucho dinero. Es mucho dinero para el estilo de vida de Daniel Sancho, ¿eh? Que Daniel Sancho era un bombibán que vivía al día. Sí, me había... Viajitos y postureo. Lesmes vivía al día, pero tenía una vida a todo tren. A todo tren. Por eso, yates, fiestas, grandes, viajes... Muchas fiestas, tenía... se reventaba mucho dinero. Yo pienso que el motivo puede ser el motivo del honor. O sea, el daño a su propio honor. El que saliese a la luz de que... Una tercera, o sea. Que mantenía una relación homosexual. Y eso fuese lo que a él, de cara a la opinión pública, a sus amigos, a sus padres, fuese lo que más le pudiese aterrar, ¿vale? De que tuviese, como bien decía Ramiro, el venirse Edwin a vivir aquí, a España, a Barcelona. Tuviese que dar el paso al frente y decir, estoy teniendo una relación con este hombre. Fuese lo que a él le pudiese llegar a, bueno, como está diciendo la parte del abogado, el miedo insuperable. El miedo insuperable a salir del armario. Yo eso lo veo... Yo te entiendo, Dani. Y es verdad. Es una hipótesis que cabe. Pero desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social, el salir del armario... Hombre, cada persona lo vive a su manera, ¿eh? Y yo he tenido casos, tuve un caso de un traumatólogo aquí, famoso, en Canarias, que salió del armario muy tardíamente ya, con sesenta y pico años, y se volvió loco. O sea, se volvió loco y al final, desgraciadamente, lo acabaron asesinando, ¿no? O sea, quiero decir... Y cada uno vive esa homosexualidad a su manera, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué socialmente qué está...? ¿Dónde está peor visto el salir del armario? ¿En Colombia, con Edwin y su familia, que al final se iba a casar? ¿O Daniel Sancho? Yo creo que, más aquí en España y más en Barcelona y siendo... Daniel tampoco era conocido. O sea, es que Dani no era conocido si no pasa el crimen este. Nadie dice, no, es que este es el hijo de Rodolfo Sancho. Sin embargo, Edwin era un tío que socialmente estaba bien considerado. Pero su círculo social, Félix, era un círculo social de alto standing, de alto nivel. Entonces, a lo mejor tener que confesar eso cuando era un chico alto, rubio, guapo... Pero hay fotos, Dani, donde están cenando cuatro tíos y Edwin manda algún WhatsApp y le dice, estoy aquí con estos chicos guapos y demás y tal. Yo no me creo que el entorno de Daniel no supiera, entre comillas, cuáles eran sus... Porque, por cierto, es totalmente respetuosa, ¿no? Sus inclinaciones. No, a ver, lo entiendo, pero no lo veo motivo suficiente. Yo... No, yo tampoco. Hoy día no estigmatiza el salir del armario. Es una combinación. La sociedad española está avanzada y se entiende perfectamente y no estigmatiza y nada. Ni se respeta y se entiende y yo creo que es un normativo. Pero yo creo que todo suma un poquito, ¿eh? Todo suma un poquito. No hay una única causa, pero todo suma. A lo mejor el tener que dar explicaciones de esos 500.000 euros, ¿qué pasó? O sea, si se viene Edwin a Barcelona y tienen que vivir juntos, oye, la vida en pareja no es la vida de viajecitos y estoy loco por ahí. A lo loco. Y todo. O sea, yo pienso que todo ha sumado un poquito y se ha visto en un callejón sin fondo, diciendo... Hablando antes de pajaritos, le van a cortar las olas. Y me van a cortar las olas y no quiero. ¿Y cómo me quito el problema? Quitándome la causa. Además que Edwin quería que Sancho dejara Madrid, ¿no? Y dejara a los amigos, porque esa fue una de las declaraciones que salieron a los pocos días. Entonces que se alejara de los amigos, se alejara de su vida y se dedicara supuestamente a él y a sus negocios que iban a compartir, ¿no? Entonces todo eso suma y todo lleva. Yo siempre digo que esto no hay una motivación específica, sino un híbrido de motivaciones que le llevaron a disparar, pues a tomar esta decisión. Hemos hablado de la frialdad que lo hemos visto en la playa, pero hay un momento en que se le ve todavía mucho más frío que es en el momento de la reconstrucción cuando está en el apartamento. Llama mucho la atención ese momento porque se le ve tan frío como está explicándolo todo. Incluso hay un momento en que se le ve que se cambia de ropa sin esposas y se le ve tranquilo. Os voy a poner el vídeo, ¿vale? Para que lo podamos también analizar. Os lo comparto para que lo podáis ver. Vamos a ponerlo en pantalla grande, aquí, y os voy a compartir el vídeo para que lo veáis. Aquí porque hay varios puntos de los que quiero ir tratando. Primero, se le ve, se ha dicho por parte del abogado Marcos García Montes que él estaba coaccionado cuando estaba haciendo la reconstrucción. De que él hablaba un inglés de turista. Se le ve que habla un inglés con bastante soltura. Fijaros, una de las cosas que yo creo que son las que tendrá más difícil de poder demostrar la parte de la defensa, es que los accesorios que él compró en el supermercado y en la ferretería, los tenía encima de una litera preparados. O sea, al lado del baño. O sea, cuando él le da el golpe y acaba con él y lo mete en el baño, cuando la policía le pregunta, ¿y qué fue lo primero que utilizaste? Dice, el cuchillo. ¿Y dónde lo tenías? Tenía aquí el machete, el cuchillo, las bolsas. O sea, y él mismo lo enseña. O sea, yo creo que es la parte en que más difícil va a tener la defensa de demostrar que eran para cocinar, cuando los tenía preparados justo al lado de donde cometió el crimen. ¿No pensáis eso? Yo, de todas maneras, a mí lo que más, antes de responder a tu pregunta, Dani, a mí lo que más me llama la atención es que, joder, es que eso en vez de una reconstrucción parece que es el camarote de los hermanos Marx, ¿sabes? Sí, eso es de verdad. Sí, yo he estado en alguna reconstrucción, excepcionalmente, pocas, ¿no? Pero bueno, he estado con algunas y, joder, yo echaba la mitad de la gente de ahí ahora mismo. O sea, que se quedaran un policía, el que graba y la traductora, punto. Y el resto de la gente, pero ahí como a todo el mundo le gusta salir la foto, ahí me imagino en Tailandia, todo el mundo. Pero claro, no me extraña que la defensa vaya un poco a intentar invalidar este tipo de gestiones en el sentido de, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Y quién está? ¿Y quién no está? Pero bueno, pero si es verdad lo que tú dices. O sea, si él lee la reconstrucción, primero se le ve tranquilo, entre comillas, ¿no? No se le ve como si estuviera aterrorizado o estuviera aquí, ¿sabes? Y luego, pues sí, efectivamente, si está contando que los instrumentos los tiene a mano, es que no improvisó sacarlos de los cajones, ni sacarlos de la alacena, ni nada por el estilo. Y luego, me ha gustado el vídeo, este concretamente yo no lo había visto, ¿no? O no lo había visto desde esta perspectiva. O sea, se aprecia muy bien que es un tío corpulento y fuerte, ¿eh? Sí. Está amasado. O sea, no es que esté cuadrado, ¿no? No, no, es que está, vamos, parece un Gerard Pander en los 300, ¿no? Sí. Sí. Está bien hecho. Entonces, ahí ya te digo, ¿y el inglés? ¿Qué te parece el inglés? El nivel de inglés, bueno, escuchamos un poco tal, ¿qué te parecen los niveles de... Pero bien, lo veo bien. Yo tampoco es que hable un inglés de Cambridge, aunque mi abuelo estudió en Cambridge, ¿sabes? Pero veo que el tipo se defiende bien, ¿no? No repite varias veces la... De todas maneras supongo, y creo que van a llevar la defensa a una especie de perito traductor, que va un poco a ver si hubo cambios de matices en las traducciones y demás. Hombre, ¿no sería lo mismo que si se expresaba en español? Pues no, porque a veces una preposición o una palabra se puede interpretar de dos maneras diferentes, ¿no? Todos lo sabemos por los títulos de las canciones, los subtítulos y todo esto. Pero, hombre, yo lo veo bastante resuelto, ¿no? No lo veo un tío ahí que tenga que pararse y pensar, ¿no? No lo sé. Lesmes, ¿tú lo ves presionado en algún momento en estas imágenes? ¿O coaccionado? No, yo no lo veo presionado ni coaccionado. No, no. Ahora bien, claro, la reconstrucción se dice, se le ve muy tranquilo o muy eso. Yo no lo daría importancia. Es un suceso, claro, después de lo que ha hecho, ¿cómo reacciona? Cada uno reaccionamos de una manera. Yo supongo que él ya reacciona con una tranquilidad. Es decir, vale, ya me han descubierto, voy a decir lo que he hecho. ¿Por qué lo que ha hecho? Que sea la prueba lícita inícita, que sea defensa propia que sea, nos da igual. Pero el descuartizamiento sí lo hizo él. Y lo explica, lo explica como lo hizo. Ahí yo no veo matices, vamos, en su comportamiento para pronunciarme de una manera o de otra. Hay un detalle que a mí me llama soberanamente la atención y es las gafas de sol que lleva colgadas aquí. Es una sensación de tranquilidad en el sentido de que tú has estado en un calabozo hasta ese momento en que te vas a hacer la reconstrucción. De todas maneras, Dani, yo no tengo claro que estuviera en un calabozo putrefacto. O sea, quiero decir, ya sabéis que incluso estuvo en una habitación de un hotel, le dieron de comer. O sea, tampoco le han dado un trato de asesino de meterlo en un agujero. Tampoco está limpio, está aseado, no está golpeado. O sea, bueno, si esto lo hubiese hecho un tailandés, hubiese salido de allí, vamos, como un pulpo, el pobre hombre, ¿sabes? Pero ellos sabían lo que hay. Sabían que era un tema de extranjeros, que eso iba a tener muy platillo. No en Tailandia, porque en Tailandia en este caso casi no se conoce. Pero la policía no era tonta. La policía sabía que se tenía que cuidar bien de cómo iban a hacer los detalles. Yo no creo que sea tan importante eso. Dani, sí me parece importante lo primero que has dicho, ¿eh? Lo de que los objetos estuvieran encima de la litera. Eso... Oye, si nadie se ha dado cuenta, ahí hay un arma para la acusación. Eso es un detalle, un detalle importante, sí. Es un buen detalle. Lo demás, no. Que esté de una manera, de otra, que esté más nervioso, que esté menos. Eso ya es cada uno. Hay... Supongo que habrá reconstrucciones donde el autor esté nerviosísimo y no atine, y otras en que esté súper tranquilo, como en este caso. Ya son relaciones individuales que... Creo que hasta se duchó en esa misma ducha, en ese mismo baño y tal, según... un vídeo que anda por ahí, ¿no? Donde le pide permiso para ducharse y tal, allí donde cometió el crimen sin ningún problema para refrescar. También os digo que el tema... O sea, yo entiendo que la defensa... La defensa vaya un poco por la falta, digamos, de profilaxis en gran parte de la investigación. Pero bueno, al final, y como creo que explicó muy bien vuestro compañero al que entrevistasteis el otro día... Luis, Luis Garrido. ...periodista. O sea, la diferencia básica y fundamental que tiene el sistema jurídico tailandés con respecto al español, que se basa en pensar que el juez es un hombre sabio, que no tiene por qué fundamentar su sentencia, sino lo que tiene que fundamentar es que él está convencido y su convicción personal. Pero no es un juez técnico como puede ocurrir aquí. O sea, aquí un juez... O sea, para que os hagáis una idea, ya que mencionamos antes el caso de Angie. En el caso de Angie se sospechaba que había usado cloroformos, ¿vale? Entonces el cloroformo era la clave, perdón, para diferenciar el asesinato del homicidio, porque demostraba que había habido premeditación sin ningún género de duda. Pues fue el juicio, uno de los jueces dijo que no había quedado claro que se utilizara cloroformo porque químicamente no se había demostrado, aunque se sabía que ella había ido a una tienda a comprarlo. Y en el Supremo anularon el asesinato y lo dejaron en homicidio. Eso en Tailandia no hubiese pasado bien. En Tailandia, si el juez dice, mira, yo es que lo he oído hablar tan así que por mucho que las pruebas me digan que faltan pruebas de aquí, lo condeno. O sea, eso puede ocurrir perfectamente en Tailandia. Por eso digo que todo esto de la profilaxis, de la falta de determinados detalles, que hubiesen sido, digamos, una investigación muchísimo más pulcra, pues sí, pues pueden ser importantes en España, pero allí va a dar igual. O sea, por eso os dije en un principio, cuando hicimos la primera entrevista, Dani, que acordaros de lo que os digo, cuando lleguemos al final de este procedimiento, es posible que la, no excusa, sino la explicación va a ser, hemos perdido el juicio porque, pues no nos han dejado presentar los testigos que queríamos, fijaos que estaba la reconstrucción de, estaba viciada por esto, por lo otro, por tal, por cual, por cual. Entonces yo creo que muchas veces parece que lo que se está buscando es cuando se llegue ese momento poder contar con una justificación para que luego a nivel de Estrasburgo o lo que sea, eso pueda progresar, pero allí, lo dijo ya vuestro compañero, no va a servir de nada. La sentencia ya está puesta. Yo estoy seguro que la sentencia ya está puesta. Ya lo dijo el otro día Luis y además ya van sembrando esa semilla, Marco García Montes va sembrando esa semilla en todos los platos de televisión que puede ir. El otro día lo pudimos ver también con Lesmes y con Luis, en el que la última entrevista que ha hecho Marco García Montes en el programa de vamos a ver por la mañana con Joaquín Prat y como Patricia Pardo le intentaba decir pero oye, que lo que estás diciéndome aquí, aquí te valdrá, pero es que allí no te va a valer para nada. Intentas vendernos aquí una historia que allí no tiene nada que ver y va a raíz de lo que vamos a ver ahora, que son las primeras declaraciones de Marcos García Montes cuando va a visitar a Daniel Sancho allí a la prisión de Samui. Voy a compartirlo también para que lo podáis ver. Bueno, ya nos ha dicho Herodor porque todavía no tenéis el informe de la Fiscalía, pero supongo que ya le habéis planteado cómo vais a actuar. Lo primero es que os ha formado un equipo de abogados, como en su día hicimos nosotros en el caso de Joaquín José Martínez en el Correo de la Muerte con los abogados americanos, hicimos en el caso de Guantánamo, hicimos un equipo de abogados americanos y españoles y un equipo de abogados en el caso de Luis Mateos, es decir, en temas de estos en los que influyen jurisdicciones distintas, en este caso tenemos un equipo de abogados, los tenemos formados ya, no podemos revelar los quienes tenemos, aquí tenemos a una asesora absolutamente de nuestra confianza, a una ciudadana irlandesa, el equipo funciona bien, hoy era nuestra primera entrevista con Daniel, telefónicamente sabía que veníamos, la bajada se ha portado muy bien, absolutamente bien, nos ha facilitado todo, por si acaso alguien tiene alguna duda, tenemos derecho de 9 de la mañana a 3 de la tarde los abogados a entrevistarnos con él, hemos quedado con el director que se ha portado muy bien todos los días, miércoles, jueves y viernes de 9 a 12, para no interrumpir las comunicaciones familiares que son de 1 a 2, esta tarde iremos a la policía y a la fiscalía para que le den copia del procedimiento, en principio al padre que me dio derecho a hacerlo, nos ha efectuado unos poderes tailandeses con nuestra asesora o nuestro, la embajada vendrá esta semana con el consulado para hacernos los poderes ya judiciales, la defensa está ya empezando a funcionar, tenemos muy claro como tiene que ser, la entrevista de marco, sí fue marco padre con el cliente fantástica, evidentemente no vamos a revelar nada porque cometemos un delito, obligación de secreto y lo importante es conseguir las fotocopias del procedimiento para la estrategia que ya tenemos formada en base a las filtraciones de la policía, suponemos que sean filtraciones creíbles y auténticas, pues ahora contrastarla con las fotocopias del procedimiento y empezar a trabajar. Más o menos que pensáis de cómo ha actuado en el caso de la policía tailandesa a la hora de hacer lo que continúa. Hombre, sorprende a un ciudadano de inteligencia media que el abogado que tenían aquí, que todavía no tengan fotocopias y que sin embargo la policía esté filtrando permanentemente el atestado. El tema de esa supuesta reconstrucción de hechos para mí es absolutamente nula, absolutamente nula. Además de prueba ilícita puede haber ahí hasta un delito de revelación de secreto. Eso ya lo veremos tranquilamente con el tema. ¿Veis ahí algún ejercicio legal incluso para poder ayudar? Yo, sobre estrategia de defensa, no le hace ninguna declaración, porque yo tengo obligación de secreto, como cuando le pregunto a un periodista o cuando a un periodista le pregunto a un juez, ¿usted revela su fuente? Usted dice que no, no tengo obligación. No le pregunte sobre estrategia de defensa, no le dice nada. De todas razones porque está diseñada en base a la policía, pero no tenemos la actuación, entonces estamos en ello. Señora, ¿entonces han podido ustedes ver las imágenes que se han emitido sobre la reconstrucción? Me las ha visto hasta mi tía María en el pueblo. Las ha visto todo el mundo y no sabemos cómo han salido. Tenemos nuestras sospechas y evidentemente es una revelación de secretos, pero sobre todo el secreto sería un delito. El problema es el contenido, que para mí es absolutamente nulito, totalmente nulito. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, ¿usted lo has visto? La policía induciendo cómo va el tema, etcétera, etcétera. Y además, en todo caso, no solamente vale lo que haga la policía, sino que esté controlado por el juez, que es el que manda. Esa es posiblemente el papel. Señor Marcos, ¿por cuánto tiempo se van a quedar aquí en Tailandia con Rodolfo? Nos quedamos hasta el sábado. Este sábado ya se marchan, ¿eh? Si Dios quiere, sí. ¿Y saben en qué punto está ese informe policial, que de momento aún no estaba todavía cerrado? Si no tenemos nada. No sabemos nada, nadie nos informa de nada, y menos la embajada del consulado, que se ha portado magníficamente bien. Y ellos, claro, son el tema juicio, no pueden entrar. Esta tarde vamos a ir a la policía y a la fiscalía para que con eso todo el procedimiento, al que tenemos el derecho y el acceso, sobre todo el padre y la propia asesoría nuestra, que está también facultada con un poder que hemos firmado ahora. Y cuando tengamos este, preparamos nuestra mesa. ¿Y el objetivo principal, por lo tanto, de la defensa? ¿El objetivo principal, por lo tanto, de la defensa, cuál es? El objetivo principal es... ¿De volverlo a España, que se ha juzgado ahí, o eso lo tenéis completamente... ¿Cómo va a ser juzgado en España? Eso es una extradición. ¿Qué está la gente confundiendo? Extradición contra el lado de la presión. Es decir, el objetivo nuestro, nuestra estrategia, es una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España. Porque eso es la línea que llevamos y la línea que en principio tenemos desarrollada o diseñada a salvo y siempre condicionada al tema de las azucropias. Bueno, ya lo habéis visto. De entrada, dicen que lo que quiere es anular ese vídeo que hemos visto de reconstrucción. Y yo el otro día lo hablaba con Luis también, lo decíamos también Luis y Lesmes. El problema es que como el que decide es el juez, por bien lo que decía anteriormente también Félix, ese vídeo también lo ha visto el juez. Y el juez ya se ha creado una historia sobre Daniel Sancho. Por mucho que tú quieras anular ese vídeo y que ese vídeo no pueda, digamos, estar dentro de la causa, el juez ya lo tiene dentro de la retina. Y seguramente también lo juzgará mediante ese vídeo que se vio de la reconstrucción. En ese sentido, a lo que vengo a referir es que fijaros que ha dicho también Marco García Montes que la policía actuó de mala manera con ese proceso y todo esto. Yo creo que realmente se está perdiendo un poco en lo que pasa en Tailandia y cómo son las maneras de hacer en Tailandia. Hablamos de la reconstrucción, que había mucha gente, pero es que a lo mejor resulta que en Tailandia es así también. No lo sé. Y parece ser que también había un abogado, que dicen que no había un abogado en la reconstrucción y parece ser que sí. Que alguno de todos esos 20 era abogado y había un traductor y muchos más profesionales. Yo he oído declaraciones de García Montes que dice que es un policía que se hizo pasar por abogado. Uno de los argumentos que usa para desvirtuar esta prueba es que le mintieron. Le dijeron que le hicieron firmar un certificado, o sea, un papel de extradición y que le presentaron como abogado a un policía. O sea, hubo engaño. Eso es lo que dice García Montes. Entonces, si hubiera o no hubiera, no lo sé. Sin embargo, Luis Bob, o sea, el abogado de la familia Edwin Arqueta en España, ha dicho que eso es una cosa como que súper impepinable que está por escrito, que efectivamente sí que asistió un abogado a ese tipo de diligencia. De todas maneras, al final es lo que estamos diciendo. Si es que da igual. O sea, quiero decir que es que no funciona así en Tailandia. O sea, en Tailandia el juez va a tener una convicción y los tecnicismos y la teoría del árbol de frutos envenenados y todo eso. O sea, se la va a traer al pairo con todo. Sí, eso es nominal. El derecho en Tailandia se nutre, o sea, es un derecho casi propio. Tiene, raro, es un derecho escrito, como aquí, pero también se nutre del common lab, del derecho anglosajón, que es el derecho judicial, lo que el juez crea. Entonces, tiene estas dos vertientes. Porque incluso se ha dicho a nivel periodístico, ¿no? Dura no sé cuántos días el juicio, pero el juez puede darlo por acabado en cualquier momento. En cuanto se forme su convicción, puede decir, ya estoy ilustrado, ya no me hace falta más. O sea, que tiene ese poder. Y luego, claro, yo supongo que la policía ha hecho la reconstrucción como las hace siempre. O sea, que allí vale. Y lo que él ha manifestado, eso vale. Entonces, bueno, yo también soy escéptico en que esa prueba se puede anular. Y como también dije en el anterior vídeo, García Montes está haciendo un relato para aquí, para su público de aquí. Y como decías muy bien tú, Félix, para una vez que salga condena, decir, ves, no respetan los derechos humanos, nos han anulado prueba ilícita, no nos han dejado todos los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un relato para vender aquí. No es un relato, no... Además, fijaos qué curioso. Esa es de sus primeras declaraciones, Lesmes, y dice lo de que, no, no, yo no voy a revelar mis estrategias de defensa. Pues, en la declaración de prensa, en la rueda de prensa que hicieron, digo, madre de Dios, les ha faltado ponerlo por escrito de juego. Y además vamos a hacer esto. Y yo decía, pero ¿por qué están? O sea, todo jugador de cartas sabe que tú no enseñas las cartas. O sea, vamos a ver. Y si enseñas algo que sea para despistar y tú digas, voy a ir por aquí, luego llega el día del juicio y digas, traga tran, sorpresa. Pero, o sea, eso fue un tema que tú dices, pues que esto no tiene ningún sentido lo que están haciendo, ¿sabes? Pero por eso me trae la diferencia que hay entre esta declaración y luego si damos un salto en el tiempo más adelante a la rueda de prensa. Sí. Está actuando para aquí, para la opinión pública de aquí. Porque, claro, aquí sí, aquí los jueces, pues si la prensa ya le adelantase al juez ya cuando llega al juicio, dice, a ver, a ver si es verdad que es prueba ilícita. Entonces lo mira más atentamente. Pero, claro, allí no. Allí no, porque allí no va a tener en cuenta eso. Allí es una prueba válida. Y, aparte, que el fiscal, tanto el fiscal como la acusación, ya están esforzándose en recalcar su validez. Claro, supongo que tienen mucho cuidado a la hora de ser una situación tan internacional y mediática como es en este caso. Entonces, allí el gobierno también se tiene que cuidar bastante a la hora de que tienen que cuidar su imagen como gobierno, como es un reino además, el respeto que se tiene que tener por todas las instituciones, que no son de pacotilla en este sentido, y mostrarse con esa fuerza al mundo. Porque, si no es así, pues es una forma de aprovechar también, mostrar ese poder y esa capacidad que tienen a la hora de resolver un crimen como estos. Antes, Dani, apuntó el tema de la extradición. Y yo creo que eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones. O sea, lo que es el famoso documento, que, por cierto, os lo mandé, es el documento que te hacen firmar en cualquier país del mundo, incluido España, cuando se inicia un procedimiento, te notifican que una vez que tú termines tu condena, te pida porque es legal. Es eso. O sea, él no está firmando. Él no está firmando. O sea, además es una especie como de diario del investigador donde dice que han venido los agentes de inmigración y le han notificado al señor Daniel Sancho, en aquel momento, que no se sabe qué va a pasar con Daniel Sancho, que en cuanto termine el procedimiento, bien sea dentro de 20 años, de 30 años, o de dos días, si pensamos que usted es inocente, usted se va del país. Es eso. O sea, no hay ningún documento donde se le está haciendo creer, no, esto es una orden de extradición, o sea, qué, o esto, lo otro y tal. Que no, hombre, que no. La verdad que eso se ha vendido de esa manera a nivel de prensa, pero el documento, lo que dice, no es eso. ¿Vale? Es un documento de expulsión. Que se lo tragó enseguida, ¿sabes? Y dijo, ah, sí, mira, mira, qué corruptos son los tailandeses. Y le añadan al pobre chiquillo, confiesa que te vas a tu país. Que no dudo que en las conversaciones con los policías, que no son tontos, le hayan soltado algo de eso, igual que aquí la policía utiliza estrategias por lo que hablábamos antes, el puente de plata, ¿no? Oye, tú colaboras, que si colaboras no te preocupes, que igual yo hablo con el fiscal para que te caiga lo mínimo o que has colaborado y demás. Eso se habrá hecho, pero las policías tailandesas no son tan retrasadas para poner eso por escrito, ¿vale? Eso está claro. Claro. Aquí, además, también, a todo extranjero que le detienen por algún delito, le notifican estas dos cosas. Uno, que si quiere comunicar a su embajada o a sus representantes consulares su situación. Y dos, que se inicia un procedimiento administrativo de expulsión, a resultar de lo que pase de la causa penal. Porque, claro, quien comete un delito, aquí la ley de extranjería, es una causa de expulsión, es el delito clave. Allí supongo que también, y le notificarán el inicio de ese procedimiento. Entonces, ahí, posiblemente, sean los documentos que haya firmado. No, no, son esos. Yo te los pasé a Dani, pero ya te los que te los pasé a él. Y cuando lo leas vas a decir, lo vas a decir, Lesmes, vas a decir. Sí, sí, es el mismo documento que yo he visto muchas veces en clientes míos detenidos extranjeros. Lo mismo. Versión tailandesa, pero es lo mismo. Es un documento de expulsión. En cuanto acabes aquí tu condena... Es una notificación que se inicia un procedimiento administrativo de expulsión, porque en cuanto termines los trámites penales con respecto a ti, que pueden ser mañana o dentro de 40 años en Tailandia, te vas. No es sino eso. Sí, y luego lo que estáis diciendo, Marco García Montes, está sembrando aquí la incertidumbre en España para que luego, pues, cuando llegue el momento, porque saldrá seguramente, casi con toda seguridad, salga con una condena muy elevada allí para empezar a decir que aquí, que allí, pues, no ha habido las garantías suficientes. Yo creo que es lo que va a intentar, porque hablamos de Tailandia, igual que se habla de Tailandia, que es un país que se cometen muchos crímenes, pues lo de la garantía, que hayan garantías suficientes, también es voz populi de que no es así, por los casos que han habido, que siempre se ha dicho eso de Tailandia, no solamente de Tailandia, sino de los países surasiáticos se ha dicho siempre eso, de que no hay garantías suficientes, que se manejan mediante otras leyes, otras reglas, que al final es un país soberano, y lo que tienes que hacer tú es regirte sobre esas leyes y esas reglas que ellos tienen allí. Pero, ¿vosotros pensáis que Marco García Montes estará en el juicio allí en Tailandia? Yo creo que no, o sea, es que es impensable, sobre todo teniendo en cuenta la carga procesal que tiene el gabinete de cargos. Yo en una ocasión coincidí en un caso, pero hace años ya, con su gabinete, ¿vale? O sea, yo entiendo que no, él era acto de presencia en los momentos de máxima audiencia, por así decirlo, y poco más. De todas maneras, todo es una incertidumbre, porque como os comentaba el otro día a vuestro compañero Luis, cuando llegue allí, vamos a ver las autoridades cómo reaccionan. Seguramente le van a dar, por supuesto, trato de cortesía, ustedes la van a ir a España, venga por aquí, demás, esto y lo otro, pero todo va a depender de cómo vaya evolucionando las cosas, porque allí no se andan con chiquitas. Y ya sabéis que en la sala caben X personas, no sé si 30 personas o menos, y ahí van a empezar a entrar, pues va a ver, el equipo jurídico de este, el equipo jurídico del otro, el no sé quién y tal, y prensa, a ver, porque los periodistas no van a poder entrar todos, todos los días, van a tener que o turnarse, o algo tendrán que hacer, o sea, se pondrán de acuerdo y dirán, pues primero que entre la prensa local y luego que entre los españoles. De todas maneras, la prensa tailandesa no está interesada en el cash flow. Y ya sabéis que todas las sesiones las han puesto a drede los tailandeses para tocar las narices en días o festivos o vísperas de festivos, o donde los funcionarios no van a ir, o sea, esto va a ser un choteo y se van a gastar una cantidad de dinero las productoras de televisión. Allí, tremendo, hombre, los periodistas se lo van a pasar pipa porque van a poder descansar mucho, ir a los hoteles y demás, pero realmente igual que hicieron con el caso de, creo que eran unos estadounidenses que también fueron asesinados hace unos años, lo ponen todo, o sea, ellos no dan, ¿cómo se dice? No dan hilos y puntadas sin hilos. Los tailandeses te sonríen, pero tantos no tienen un pelo, ¿vale? Y lo van a hacer todo de tal manera que van a estar, entre comillas, puteando a la prensa española porque no les interesa, y porque además los tailandeses van a estar a otro rollo allí, de fiesta, de esto, de lo otro, y se acabó. Y les va a costar un pastizal los billetes a todas las productoras y demás, con lo cual allí la gente no se va a poder quedar mucho tiempo. Fijaos que incluso Luis Go, el abogado de... El abogado de... De Arrieta. Perdón, el abogado de Arrieta, ahora me confundí mal. Bueno, él va hoy, o sea, bueno, está allí hoy, va a estar mañana, y creo que se vuelve. Y regresa. Porque él dice, ¿yo qué pinto aquí? Si el que va a llevar el pleito es el abogado de Tailandia, ¿sabes? Esa es una decisión con cerebro, ¿vale? De decir, que hagan su trabajo y yo me vuelvo, que yo tengo mi propio trabajo, ¿no? No estoy aquí de vacaciones. Además, los periodistas lo van a pasar genial, porque van a tener allí vacaciones, van a divertirse, van a pasárselo estupendo, y van a llegar aquí con una imagen estupenda, muy estupenda de Tailandia. Ya lo dijo Luis, que se lo van a poner muy complicado a la prensa española para que pueda informar, porque con los días de fiesta, el viernes, año nuevo tailandés, todo esto va a provocar, como bien decía Félix, que los vuelos sean muchos más caros, que la estancia sea mucho más cara y va a haber esos entorpecimientos para que puedan informar lo menos posible. O al menos ponerse lo difícil. Estamos llegando al final del primer capítulo, del capítulo cero, ¿vale? Que es el qué fue lo que pasó. Creo que lo estamos plasmando muy bien de todo lo que ha ocurrido. Más que nada para quien se enganche a partir de mañana con el capítulo uno, que es el primer día del juicio, pueda entender realmente qué es lo que se va a procesar en Tailandia. Pero no me quería ir sin enseñaros también dos vídeos y que los comentemos. Uno de ellos es de la familia de Ewing Arrieta, los padres, que sabemos, lo último que se ha sabido, es que no van a poder declarar en el juicio y que realmente su sostento económico era Ewing Arrieta. Entonces, si os parece, lo vamos a ver. Lo comentamos también juntos el vídeo que vamos a ver de los padres. Que los padres, pues realmente, hubo un momento, aquello del mes de agosto, finales del mes de agosto, se encontraron muy decepcionados con la televisión española, con los medios de comunicación españoles, de todo lo que se iba diciendo, de esas filtraciones que se iban saliendo. Hubieron programas como el de y ahora son soles que ahora ya se ha sabido que llegó a pagar dinero a determinadas personas para que dijeran que Ewing les había amenazado, les había pegado, les había... O sea, todo un juego muy sucio de bajos fondos para intentar desprestigiar una imagen que era la imagen de la víctima. Porque realmente es la víctima. Vamos a verlo si os parece y a partir de ahí seguimos comentando. Los padres de Edwin Arrieta han roto su silencio y han explotado contra los medios de comunicación, entre ellos Telecinco, que no paran de sacar informaciones que dañan la imagen de la víctima de Daniel Sancho. Los padres recuerdan a todos que a los muertos se les respeta, porque ya no se pueden defender. Además, se han mostrado abiertos a encontrarse con los padres de Daniel Sancho porque reconocen que ellos no tienen ningún tipo de culpa porque no conocían quién era su hijo. Lo que sí han querido dejar claro es que espera que Dios perdone al asesino de su hijo, Daniel Sancho, por lo que ha hecho, pero ellos nunca le podrán perdonar. Unas duras declaraciones que os dejamos a continuación, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más videos como este todos los días. Muchísimas gracias por atendernos, porque sé que se están haciendo días muy duros. Un hijo y los que se irán siendo. ¿Cómo están los dos? Imagínense, destrozado. Esto no tiene comparación con nada. Yo no duermo, menos dicho, no como, solamente pendiente en mi hijo. La familia, lo que quieren los papás de Edwin es hablar. Hablar porque quieren que se den el resto de... Para darle cristiana sepultura. Y yo así descanso un poquito más porque ya lo tengo acá. Van a luchar hasta el final, ¿verdad? Hasta lo último. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Yo lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son. Porque si usted no conoció a él, usted no puede estar hablando de él. Entonces, eso es lo que yo quiero. Que no estén hablando mal de mi hijo. Ya mi hijo está muerto. Los muertos se respetan. ¿Ustedes en algún momento tendrían un reencuentro con ellos para ese perdón que les pueden ofrecer o no? Si ella viene acá a Colombia y llega a mi casa, pues yo la recibo. Porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. Sino que con esto que pasó la acogió a ella de sorpresa. De cuando está sufriendo también ella. Claro, está sufriendo. Yo a ella no le culpo ni el papá tampoco. Claro. Porque uno no es responsable, no es culpable de lo que hagan los hijos. Porque los hijos entran a la casa son una cosa, pero cuando ya están fuera son otros y eso no lo sabe uno. La familia completí que ya me la descompletaron. eso es duro. Pero bueno, ahí está Diosito. Pidiéndole todo un poquito de resignación. Y que Dios perdone a ese señor Daniel. Que Dios lo perdone. Que Dios le estoy diciendo Dios. Yo no, Dios. Porque lo que él hizo no tiene perdón. Porque por muy mal, mal o mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida. Porque la vida solamente la quita Dios. Ramiro, la familia es extremadamente católica, ¿no? Sí, la familia es extremadamente católica. Es una familia muy humilde. Por humilde, digamos que también formada, ¿no? Tiene su educación, maestra ella, el padre pues tenía su profesión también. Y una familia muy de pueblo, muy como cualquier familia que nosotros conozcamos, ¿no? Aquí no había ninguna gente mafiosa, ni tenían amenazado a Sancho, ni nada, porque se decía que los padres de Sancho no podían salir durante el primer mes porque estaban amenazados por la mafia a la que pertenecía la familia de Arrieta, ¿no? Aquí vemos una familia común y corriente, humilde, de una edad avanzada y indefensa, por supuesto, porque les pasa eso en un país tan lejano, pues, ¿cómo pueden resolver un asunto si no es por una embajada y amigos y personas que de alguna manera parece ser que hasta los abogados se han ofrecido para ayudar a esta familia en plan caridad, ¿no? y en plan de respeto por el valor humano. Entonces, bueno, aquí hay que analizar y cada uno pues llegar a conclusiones que han querido mostrar de desdibujar la familia, desdibujar el entorno de Arrieta para, no sé con qué fin, ¿no? No sé si Félix o... No, yo creo que dentro de la campaña dentro de la campaña y la estrategia a través de los medios de comunicación de defensa pues, obviamente se ha intentado jugar basas o en general, no sé, o a lo mejor la prensa simplemente de mutu propio ha intentado justificar la historia diciendo, no, bueno, este es un señor muy malo y muy mayor que al pobre muchacho lo tenía atosigado. Sorprende, o sea, sorprende gratamente el que tengan ese talante la familia de Edwin de proclives al perdón, ¿no? Y a decir, oiga, pues yo estaría dispuesto a sentarme con los padres de Daniel y entender que todos somos víctimas de un enorme drama, ¿no? Eso yo lo entiendo y, oye, chapó en ese sentido porque poca gente es capaz de hacer eso, ¿no? Otros juicios han dicho, pues mira, vaya mala bestia, criaste, ¿no? Podían pensar eso y no es así. Tienen ese talante conciliador y en cuanto a que no se, no vayan a estar presentes finalmente en el juicio, es que tampoco hace falta porque se van a juzgar unos hechos y todo lo que sea trazar un perfil familiar o social de la víctima o del agresor es que es completamente secundario. Entonces, pues ya está. Bueno, cuanto menos testigos, menos trabajo va a tener el juzgado en Tailandia. Punto. y es poner a los padres a ese dolor de declarar a volver a revivir todo eso, pues en este caso yo lo veo totalmente innecesario. Sí, no tiene razón de ser de que vayan a declarar el juicio. Hombre, tiene razón únicamente justificar para justificar lo que es la indemnización, ¿no? que declararon del tribunal que dependían de los ingresos de Edwin y es por lo que cuantifican la falta de Edwin, la pérdida que tienen, ¿no? por cuantificar la indemnización únicamente. Por lo demás, no, no tienen ninguna relación con los hechos. Y luego, claro, aquí sí, la prensa española se ha posicionado, digamos, no apoyando abiertamente a Daniel Sancho, pero tampoco estigmatizándolo. Aquí se ha solidarizado mucho la prensa, sobre todo con los padres y con la familia. Con él no tanto, pero la prensa ha arropado a Rodolfo y a su madre y a todos. Entonces, quizá se ha dejado un poco de lado a la familia de Edwin. ¿Cambiarían algo si la defensa acepta esa indemnización y de entrada mañana en el juicio dicen, mira, aceptamos la indemnización, indemnizamos a esta familia y pedimos perdón? No sé, bueno, el mes creo que es el que ha estudiado el código penal tailandés. En España es una circunstancia atenuante. Claro. La responsabilidad civil antes, incluso durante el juicio, el otro día estuve en un juicio con la indemnización, pero yo creo que ahí me da impresión de que no, pero el mes no sabrá mejor. En Tailandia como va a ser. En cualquier momento es un atenuante, pero claro, es un atenuante el haber abonado la indemnización y el reconocer los hechos y el arrepentimiento. ¿Pero Tailandia, Alex, tú que estudiaste el código penal de allí? pero allí no lo recoge. Hombre, lo recoge en un primer momento, el reconocer los hechos, sí. Eso es lo que te iba a decir. Nos degradaría la pena a un grado. Si él no hubiera reconocido los hechos y pide perdón y indemniza o promete indemnizar o hace ese acto de comprometerse a la indemnización, sí le rebajaría la pena, sí. Lo dijo el otro día Luis también que incluso se tendría que hacer monje, o sea, demostrar realmente de que está arrepentido de lo que ha hecho. Claro, es que es una cultura totalmente diferente a la nuestra, es que son unos parámetros totalmente diferentes a los nuestros. De todas formas, que por ejemplo la familia pertenecía al narcotráfico, es que parecía que la familia era un cártel de la droga, salió de España. Aquí en España se trajeron a personajes que venían de Colombia diciendo que si Edwin les había pegado, que si les había mordido, que si les había violado. Fue aquí en España. Audio de WhatsApp donde él se quejaba de que había activas clientas que le habían puesto denuncias por temas de sí. Eso también se filtró. Sí, claro, eso ha sido aquí, eso ha sido intentar lavar la imagen, como bien decía, ahora no sé si ha sido Ramiro o ha sido Félix, lavar la imagen e intentar hacer ver que Daniel Sancho, pues oye, es que si lo hizo era porque el otro se lo merecía. Pero también hablaban de un doble, había un doble, según Balfagón había un doble y aseguraba que había un doble en la isla, yo quiero ver al doble. Sí, eso se dijo en un primer momento, yo creo que Balfagón llegó a decir cosas que eran muy ridículas al principio, al principio del principio, luego esa versión de que había un doble de Daniel Sancho y que había sido un doble de Daniel Sancho que lo había cometido, es que yo creo que a veces se dicen cosas que parecen que te estás riendo de la gente. Pues mira, eso no lo había oído yo. Sí, eso fue al principio del principio. Madre mía. Cuando lo coge el bufete criminólogo de Balfagón, lo primero que se dice es que... Inicialmente decían que ellos estaban como portavoces de Rodolfo Sancho y nada más, que ellos no estaban en el equipo jurídico ni nada, en ese momento, claro. Bueno, Carmen Balfagón va a declarar también. Sí, sí. Va a declarar. Bueno, creo que algo así como testigo perito o algo así, que yo entiendo que, como no sé si habrán entregado informes o no, yo entiendo que el sistema procesal tailandés a lo mejor no permite eso, no lo sé, pero lo que sí se puede en muchas ocasiones llevar un perito testigo o un testigo cualificado que lo que va a dar es una valoración sobre el trabajo que hizo otro o lo que sea, pero claro, yo no sé si eso ahí se va a aceptar o no. Vamos a ver, en España si lo llevas lo tienes que justificar, o sea, porque además lo primero que te pregunta el juez es pero no, usted ha hecho informe. No, entonces ¿de qué viene aquí a hablarme? No, yo le voy a hablar de cómo son los procedimientos y tal, entonces es una situación, ya en España es una situación jurídica y ahora seguro que el es mejor que yo, compleja y ahí en Tailandia yo no sé, yo no sé cómo va a ir ese tema. Ojalá que sí, como digo yo, para todos. Yo lo he oído que vaya a declarar pero yo tengo mis dudas de que vaya a declarar porque si va como perito está ejerciendo una profesión y tendría que colegiarse y tendría que obtener una visa de trabajo eso lo mínimo y va como testigo pues bueno pero es que tampoco creo que se lo admitan como testigo porque claro, la intención de llevar a los criminólogos es para desvirtuar las pruebas pero claro, las pruebas que las van a dar como válidas o sea, tendrían que desvirtuarlo con profesionales de allí no de aquí o sea, porque va a ir aquí un jurista o un criminólogo o un perito de España a desvirtuar un trabajo de Tailandia no yo tengo mis dudas de que de que admitan esa testifical ¿en España por ejemplo un perito de otro país puede desvirtuar las pruebas de un profesional español? Sí bueno, a ver, no suele ser normal pero por ejemplo si yo he actuado en procedimientos en algunos países del extranjero y he visto a peritos del extranjero actuando en procedimientos de aquí depende entiendo que depende del área pericial y depende de muchos factores ¿vale? pero lo que no lo que no tengo claro como dice el ESMES es que el sistema jurídico en Tailandia te dé ese chance sobre todo sin haber presentado informes que creo que no lo hay igual me estoy equivocando ¿vale? o sea que tú vamos estamos hablando por hablar vamos a imaginar que llegan y dicen bueno yo vengo aquí a hablar de cómo se hace una reconstrucción desde el punto de vista criminológico bien hecho voy a hablar de cómo se hace una buena recogida de indicios de cuerpos humanos y cómo no se ha hecho en este caso voy a hablar de cómo se debería de hacer según los protocolos internacionales la recogida de los no sé los cuchillos y no sé qué y que en este caso no se ha hecho vale eso está muy bien pero el problema está en que no sabemos si el sistema jurídico tailandés permite primero que permite como dice el ESMES que venga alguien de fuera segundo que esa persona lo haga sin a lo mejor aportar informes que no sé si en este caso se ha aportado y en tercer lugar que que el sistema en sí permita ese nivel de confrontación pericial o esa parte contrapericial entonces son muchos elementos complicados que hombre yo entiendo que ellos tienen que jugársela ellos van y oye pues si cuela cuela pero yo creo que no sé si será mañana vale pero yo creo que si mañana ya empiezan a hacer empiezan a filtrar la lista este juicio se va a quedar con menos de la mitad de los testigos y peritos que están citados y si no va a ser mañana va a ser peor porque van a tener gente esperando a ver si entran o no y en el último momento como pasa aquí en España igual te dicen mire váyase para su casa que no va a entrar y es una putada porque el cliente se ha gastado la pasta de lactancia el billete y todo vamos a ver porque ya digo yo creo que con mano izquierda van a putear mucho los tailandes ¿crees que hay testigos que se pueden volver en contra? no sé según la lista que hay por ahí que se escucha sería muy estúpido a ver yo creo que Le me sabe que no lleva ni un testigo que no estás seguro que te va a decir lo que te interesa porque si no ¿para qué coño lo lleva? claro un testigo es una bomba retardada o sea es que no sabes cómo te va a salir sobre todo porque si lo preparas bien siempre te pueden meter la pata siempre te pueden meter la pata lo normal es que tus testigos apoyen tu tesis y tu versión y les hayas explicado cómo tienen que declarar qué tienen que declarar qué tienen que comitir pero claro el momento de la declaración la gente se pone muy nerviosa y los testigos meten la pata apuñados en este caso tampoco hay mucho o sea quiero decir la defensa es que al final tú dices ¿qué testigos voy a llevar de la defensa? yo entiendo que gente que que intente configurar un relato en cuanto a personalidad de Edwin personalidad de de Daniel circunstancias o conflictos que hubiera entre ellos pero todo eso va a ser contextual es que al final incluso un juez aquí o allí lo que se va a fijar es a ver aquí que me dicen las pruebas esto, esto y esto pues muy bien lo otro me sirve para para el guión de la película pero yo tengo claro de qué va la película y cuáles han sido los capítulos yo tampoco lo veo es que es una yo entiendo también que es una faena y esto lo digo con el respeto para la defensa porque han estado muy limitados y es un caso muy jodido de decir hostia no sé si la visibilidad me compensa sabes que a veces ocurre bueno por lo menos la visibilidad profesional que puedas tener y tal es que es complicado porque qué cartas juegas allí no te digo aquí qué cartas juegas qué testigo qué testigo porque tampoco puedes buscar a alguien en Tailandia imaginaos que surja una señora de la limpieza que diga no porque yo lo vi peleando bueno eso en España igual tienes suerte y lo encuentras pero en Tailandia ¿quién se va a mojar a testificar en contra de la policía o en contra de es muy complicado es muy complicado y en el caso de que un testigo se le pille mintiendo allí y al ser extranjero qué proceso se seguiría pero si ya aquí es una putada me imagino que en Tailandia claro se es jodido acordaros que se ha caído es el falso testimonio o sea abren diligencias por falso testimonio la pena enorme grave puede ser multa aquí en España pero allí es diferente recordar que se ha caído un testigo que es la expareja de Daniel Sancho al final no va a ir a declarar no sé si es porque pero es que al final Daniel o sea llamar a testigo a cualquier persona que tú quieras citar o sea los jueces aquí en España lo primero que te dicen si usted me va a traer un testigo adelanteme ya por escrito a quién me va a traer y para qué porque si no yo digo traigo de testigo a mi tía Mariana del Barrio pero para qué o sea ya adelántamelo sabes adelántemelo porque incluso cuando lo llevas a la vista de sorpresa tiene que ser una cosa muy justificada de bueno señoría me ha encontrado un testigo en última hora que va a decir esto bueno lo dejo pasar o no y todavía el juez puede decidir ahí en Tailandia me imagino cómo va a ser la historia imagínate claro la lista de testigos se presenta con antelación la lista de testigos y como sean muchos como en este caso aquí en España el tribunal te pide aclaración si tiene relación con la causa como no tenga relación con la causa e incluso si van a testificar sobre las mismas cosas sobre los mismos hechos te los puede limitar y van a testificar o sea hay testigos un ejemplo si ha ocurrido un cometido lo han visto 10 personas y propones a las 10 te dices bueno van a declarar lo mismo que declaren 2 porque van a decir lo mismo claro entonces ahí supongo que también yo creo que la lista la han hecho a efectos de nos quitan testigos nos están limitando el derecho de defensa claro el relato el relato que está haciendo la defensa de que va a ser un juicio sin garantías sí lo que volvemos otra vez a lo que decíamos antes el intentar sembrar y vender aquí en España para luego poder tener esa contestación de que no ha habido garantías mañana es el juicio mañana día 9 arranca el juicio y y creo que con este capítulo 0 hemos explicado muy bien qué fue lo que pasó cómo pasó y los puntos de vista que tenemos al respecto mañana empieza el juicio y mañana se sabrá la verdad mañana se sabrá empezará a saberse la verdad no sé qué esperáis a partir de mañana que pueda suceder yo creo que mañana por ser el primero de que estoy aquí me veo en la pantalla lo que os decía antes yo creo que mañana puede ser que sepamos ya qué cantidad de gente primero vamos a saber qué cantidad de gente va a entrar en la sala segundo a lo mejor el juez con el alegato inicial por así decirlo de las partes igual va a decir bueno y ahora ya nos vamos a empezar a quitar testigos aquí peritos de encima a ver quiénes me van a traer y para qué a lo mejor pero es que a lo mejor no a lo mejor el juez va a esperar hasta que alguien vaya le toque entrar y diga y este para qué viene para esto pues que no entre eso va a ser lo que vamos a ver son cuestiones más de burocracia o de planteamientos iniciales y poco más yo creo que no va a haber demasiada novedad va a haber mucha expectación para las pocas novedades que va a haber fin yo creo que el revuelo mediático lo vamos a ver aquí en España en Europa sí sí será aquí el revuelo mediático será aquí allí poca importancia y poco nos va a aclarar mañana van a ser las alegaciones previas la defensa dice que tiene 60 folios preparados por su realidad de las pruebas y sus alegatos claro no creo que les dejen mucho tiempo también he leído que les van a dejar cinco minutos a cada parte exponder las alegaciones 60 folios no se exponden en cinco minutos tendrán que condensarlo la defensa hará sus alegaciones la fiscalía y acusación harán las suyas y luego expurgan un poco lo que sobra del juicio no lo que decía de los testigos pues les pedirán relación bueno presente a 27 qué nos van a declarar estos qué nos van a aclarar sobre los hechos y el juez ahí expulgará los que crea conveniente y ya y nada más y ya por a paso de mañana comenzarán las declaraciones de los testigos de de la acusación luego será bueno el día me parece que el 25 tiene la declaración Daniel Sancho y luego sus testigos los testigos de la defensa Carmen Balfagón creo que va el día 22 creo que es el día 22 cuando va Carmen Balfagón y 25 declara Daniel Sancho de todas formas decía ahora Ramiro la especulación que va a haber alrededor de los medios quiero recordarlo si no lo sabéis os lo digo yo ahora mañana HBO empieza un documental sobre Daniel Sancho mañana es el primer capítulo y el capítulo lo titulan bueno lo titulan ahora mismo no tengo aquí el título pero es sobre Rodolfo Sancho va a hablar Rodolfo Sancho no sé si es una manera de empezar a blanquear desde HBO porque que empiecen un documental cuando va a empezar el juicio me parece un poco extraño y un poco raro pero mañana HBO Max estrena el primer capítulo del caso Sancho no sé si lo sabíais si lo vais a ver o no lo vais a ver habrá que verlo hay que estar documentado pero bueno es con lo que tú dices que es curioso que antes de que empiece un juicio ya tengamos el documental de no si lo han publicitado lo han publicitado y claro habrá que verlo bueno yo pienso que aprovechan el tirón para la audiencia esto a lo mejor dentro de un mes no interesa a nadie pero ahora hoy día tendrán mucha audiencia hay que recuperar recursos está claro pues muchísimas gracias al trío de expertos que nos ha acompañado hoy en este capítulo 0 mañana tenemos el capítulo 1 mañana desde desde los juzgados sabremos más información tendremos más información y mañana pues espero contar con vosotros también para poder analizar todo lo que haya salido de CosaMuy muchísimas gracias a los tres a Félix a Lesmes y a Ramiro ha sido un placer como siempre y me imagino que los que hayan estado hoy en el directo que han pasado alrededor de 7.800 personas hayan también se hayan informado de todo al menos de todo lo que se va a acontecer a partir de mañana muchas gracias a los tres un placer y mañana más muy bien hasta mañana hasta ahora chao chao bueno pues llegamos al final al final del directo ya lo habéis visto hemos intentado analizar todo lo que pasó daros toda la información de lo que ocurrió para que no os perdáis nada y eso que a partir de mañana en el juicio pues podéis estar puestos al día de todo lo que va a ocurrir mañana mismo con lo que yo no me lo perdería yo me suscribiría aquí a Darío el Raywin para estar informado de todo habéis visto el trío de expertos que hemos traído esto será todos los días con información importante hoy ya os digo ha sido el capítulo 0 mañana empezaremos con el capítulo número 1 que será el juicio espero que os haya gustado dejadme un like demostrarlo con un like compartidlo por vuestras redes sociales y dile a la gente dile a la gente que aquí vamos a contarlo todo en Darío el Raywin vamos a contar todo lo que sucede en el juicio y ya habéis visto sin blanquear absolutamente nadie vamos a contar la verdad poca cosa más ahora sí que sí que me voy que un besito muy grande para todos que muchas gracias por habernos acompañado estas dos horas casi y media de directo y que nos vemos mañana a partir de las diez y media más o menos aquí en el canal con más información y más vídeos hasta mañana chao ahora sí chao chao ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!